Y es aquí con Malmister, soy los patos jugando a la Supermatch El Play, el Batista, el tiempo, al chico currila que sigue fue el Xbox, sí, otra Play Es que parecemos como cuarenta y tres Y es aquí con Malmister, soy los patos jugando a la Supermatch Y es aquí con Malmister, no va a ir a ser que nos van Ahora sí, estamos en vivo y a todo color en la teoría, ¿qué onda? Saludos a todos los que nos están viendo, ahorita que nos conectamos Se me cayó el control, perdón Perdón a mi mi comunidad Pero ya estamos de vuelta Empezamos con todo el stream Hasta el fondo ¿Qué onda, qué onda? ¿Cómo están? Yo me pongo un polífono Y porque tienes regresos Yo recuerdo ¿Pero quién tiene regresos? Yo, ya soy yo, ya lo tengo El Doc Tiene retraso Retraso Ah, no, regresa Pero mental Pues, ¿qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Estamos aquí a punto de ver La teoría del gaming Con un día especial, ¿saben por qué? Porque exactamente hace un año Empezamos la primera transmisión de la teoría del gaming Oh, sí, sí, es el aniversario La primer tranza que hicimos fue hace un año Exactamente Un año, ya Tantas aventuras que vivimos Para terminar aquí un año después ¿Le pusiste así? Así de ¿Un año? ¿De la teoría del gaming o no? Le puse, ajá, aniversario Aniversario de la teoría Y Esta semana fue el cumpleaños de alguien muy especial ¿De quién? ¿De quién será? Es un pinche viejito Oigan, por cierto El cumpleaños de Graham Panda Colaborador y amigo de A mí me salió un mensaje Pero Chale, no le tomé pantalla ¿De qué? Que decía algo así como Ya puedes tener colaboradores ¿Ah, en serio? Sí Te va Bien, realmente ¿Sí? Pero Chale O sea, colaboradores Creo que ya son personas Que se suscriben, ¿no? Sí Sí, sí, sí Órale Eso sí está emocionante Eso sí, no me lo esperaba Para celebrar el año de la teoría del gaming Podemos, estamos activos los colaboradores Qué interesante Gimina Gimina ¿Salió que compró No Ah, creo que lo compartí como la teoría del gaming Todo idiota Dice Gimina Felicitaciones chicos Pandita Felicidades Ah, ¿cómo sabes que fue? Te dije alguien especial Ya te festejamos, campo No, yo dije Pudo haber sido Pudo haber sido La señora de limpieza Que viene aquí Pudo haber sido mucha gente No, nada más tú Pudo haber sido Pero bueno, sí Adivinaste Ocho mal Ahí agarras la misión Me escucho balazos por todos lados Ah, c***dita Estamos viejos, campo ¿Estamos? ¿Quién lo diría? Estoy en el peor de la juventud En tus 15 primaveras Yo mis 22 años O sea, todavía lo siento bien Todavía no me siento Y otra ¿Está viendo tener el bajón? No, güey Pero muchas gracias Gimina Por estar por aquí Viendo nosotros un ratito Celebrando que hace un año Empezamos esta aventura Y celebrando que el pandita Ya le dio Una vuelta más al mundo Cumpliendo sus 25 añotes Y este... Pues sí Es el panda Te quedaste sin palabras, campo Sí Oigan, ¿no tienen un carro por aquí? ¿Un carro? Que sí funciona Sí Un automóvil Está en el estacionamiento Es que... Ay... ¿Están usando? ¿Están usando? Ja, 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 ja O sea, el carasco grande No conoce ni ya está Ah, Gimina, leyendo nática no se la estrella Muchas gracias, Gimina Qué bueno que estás por aquí Cerrando con nosotros Que tú fuiste de las primeras Que nos empezó a ver constantemente Así que Eres parte de Este momento especial De la familia Teoría del game Pero un año ¿Quién iba a pensarlo? Un año Es lo más que ha durado en un trabajo Ah, ¿por dos? ¿Por tres? Es de las cosas que más me ha durado en la vida Ya vas a empezar con Las anécdotas Es la más disciplinada que está en la vida Ni el servicio militar No, manchín No hay un carro, güey ¿A qué quieres un carro? Pues listo Hay un reto, güey Recarga gasolina De un carro Pero pues no O sea, tengo la gasolina Pero no tengo el carro ¿Caemos aquí por algo específico? Ah, yo caí para hablar con una chava Y pedirle que me tire misiones Cosa que ya hice Tú siempre cayendo por una chava Nunca puedes caer Pero la misión es Ver por un carro, güey Y me encuentro un carro Ahí encontró No, 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 no No, me parece bien Ah, sí, cierto Los cubitos, ¿no? Sí No te pases, tampoco tiene llantas Güey Qué peda con este celular Está bien horroroso Pamela Cervantes Nos está viendo saludos Mi estimada Pamela Muy buenas noches Saludos Pamela, ¿cómo estás? Gracias por ti Cuéntanos ¿De dónde nos ves? Si te gusta Fortnite Y estamos celebrando un día Un año de la teoría del gaming Así que únete a la fiesta Únete a la fiesta Únete a la fiesta ¿Podemos ir aquí? ¿Nos llevas en el carro? Pero Pero Es este Nada más puede ir uno, joven Ya va lleno El dog no puede entrar Y Espérate, déjale Voy a ir a hacer ¿Qué le vas a decir? Ah, de veras Oigan, ¿quieren hacer una Una ruta de retos? No Yo no soy tranza Hay gente, gente, gente Bajo Está atacando Maldito lobo Tiene una lancha En tierra ¿De la qué? Dice la pequeña Sí, es que rápido Pero bueno Han sido buenos Los streaming Sí, es divertido Escuchar sus anécdotas ¿Sí? Sí, sí, sí Nos esforzamos Por Entretenerlos Que no lo crean Por tener anécdotas ¿Qué? Realmente Todos estos Somos personajes O sea No hay de Rayo O sea Pero Ni tan tonto Mismo Es el peor Este En la vida real El Doc No me gusta Siempre, siempre Arruinando todo La verdad Hay que romper Hay que romper Personaje Una vez Estás arruinando La imagen Que tanto Nos costó crear Pues me vale Porque mira Ya voy a renunciar ¿Ya? ¿Por fin? Pues es que Nuestra predicción Era Un año Un millón Y pues No veo Mi millón ¿Un millón? ¿Pero de qué? De De pesos O de sonrisas Porque yo creo Que esas Si las cumplimos Ahí no las vi Vean Aquí como que Explotó Un Es el panda ¿No? Trae ese rifle De fuego No 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 Una llama Güey Porque Hay un buen De estos Ah El panda Ya le dio Like ¿Qué onda? El panda Mayonesa No gusta el stream ¿Qué onda panda? ¿Cómo estás? Hola Felicidades Por el año Gracias 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 A ti Por ser parte De esta historia Oliver Edson Nos da un saludo Oliver Buenas noches Buenas Buenas Este Y pues Con la novedad Que Ya todo Está bien ¿No? Ya estamos En semáforo verde Oficialmente Estamos en semáforo verde ¿Cuándo creen que dure? Hola Doc Si Si mañana No vienes a mi casa Güey Sin cubreboca Me voy a enojar mucho Así Para que hagamos Lo que quieras No Pero dice Con restricciones Todavía Pero Semáforo verde Güey Help Help ¿Qué estás? Me marcaron Son dos Tres Pinche panda Güey Cámara pandita Cámara pandita ¿Qué estás? Ulala Ya los vi Pero me da miedo Acercarme ¿Qué te hace miedo Campos? Estamos de aniversario Hoy es día Para hacer miedo Bueno Nada más voy Nada más voy Por su tarjeta Está peleando Con alguien Vientos Ya lo agarré Vientos Recuperaste Revivelo ¿Dónde estás? Sí Lo voy a rever Reviviendo Dice ¿Puedo jugar con ustedes Y evitar A un amigo? ¿Evitar? Sí Evítalo Sí Aquí evitamos Lo más posible Se traba ¿Se traba? A ver Lo checo Lo checo No digas eso Mis rifles De Fuego A ver A ver Ya le moví No sé qué Probe atrás Ah Le dio culito Te dio Que vayas Puto Vean Le dio miedo Enfrentarse A la blanca En pirris A solas No lo culpo Al tira ¿No? Estamos en Estamos en Escuadrón Paz En donde se completa El escuadrón Pero tú sí Entra No me sale Joven Si no Si Quiero decir Invitar Pero ya sigue La teoría del gaming Que es el malo amigo No manches No mames Panda ¿Qué piensas contigo? ¿Quién te mató? ¿Hay alguien? Pensé que eras tú Pues creo que es el güey Que digo que huyó de mí Ah muerto Ya lo maté Estúpido Nadie mata a mi panda Dos veces en una partida Y vive para contarlo ¿Dónde está el panda? Ah ya lo rescate Ah si lo mataron Y volverlo a revivir Ya panda Échale ganas Vamos a llevar el contador De cuántos meses Muere el panda Cuántos meses Muere el campierre Y cuántas Un veces muero yo Y quien Muera más Sí Porque ya no Dos veces Porque el campierre Tiene ese ex Cuarto Muere Niégalo Según tú Yo soy experto En todo En todo lo malo ¿Se acuerdan ¿Qué estábamos Haciendo hace un año? ¿Jugando? ¿Qué jugábamos? Ah forno Tiene que cambiar Leano Pues ya se está Preparando La nueva La nueva serie ¿No? La verdad No sé La verdad No sé Si es conmigo A mí no me han Ni me Ah Perdón Bueno Campos Ya está Marta Esté Ando Ah si Matas Yo pagué A traición Ah Si es cierto No Yo que entraba En son de paz A jugar un ratito Con ustedes Es que ya nos Seguimos Así de la nada Gente Yo entraba Tenemos un servidor De Fortnite Y estaban De Minecraft Y estaban jugando Todos felices Y dije Me voy a unir Y que aparezco En la casita Y de repente Paz Me matan Y vuelvo a aparecer Y me matan Y era el maldito Campir Es que No me dejaron Inconectar Papá Yo traía Yo traía Espada de diamante Eso no te ha derecho A matarme De veras ¿De dónde sacaron Tengo diamante? Toda luz Se faltará Pues güey Pues hay que minar Papá Ah si Pero para que todos Trajeran su espada Y de esa de diamante Sí Me bajaron Me bajaron Pues sí güey Bruna Hay que ver el campo Que no se muera Hay que ver Ya lo vieron gente Cómo Son Son un equipo Ya lo vieron No Si están yendo Deja los que se vayan La verdad es que Puta Se murió Fuera de la De la zona Vas o voy Pantan Y están aquí Están aquí Están aquí Ay no manches Deja un montón La zona Voy a matar Sí Gracias Oigan los servidores ¿Cuáles servidores? Sí Los de Minecraft Ay no manches No sé No sé en qué quedaron Con esto Yo no sé de eso Yo Yo compré una madre Con la que podemos Por todos No sé si valía la pena Creo que Creemos un real ¿Son copas en español Campos? ¿Te dijiste un área? Reino 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 Compramos un reino Naco Compartiendo Publicación Pásenle Dar amor ¿Qué diferencia? ¿Ya no se traba, pana? No. Ah, no, pana. Bueno, igual, pana, ¿tú lo estás viendo? ¿No se traba? Es que está justo la pantalla del chat. ¡Divirtiéndome, amigo! ¡Ay, no manches, qué buena! ¿Por qué quiero quedar hasta allá, güey? Es que ahí hay un DPC nuevo que hay que hablarle. ¡Ay, ya la hablé! ¿Qué oye, la dancha come solo? ¡Ahora! Oye, ¿estás teniendo audífonos o qué es eso? ¿O me engañan mis ojos? Sí, mira. ¿Quién? Ya tenemos cuatro, sí. ¡No, yo siempre! Sí, ve, la cosita esta está iluminada. ¿Y a qué se debe si tú eres bien marro, güey? Pues a que aquí estamos de celebración. Estamos cumpliendo un año, ¿cómo no cumplió un año estrenando? Ah, perro, eh. Además de que las puertas de Amazon están buenas. ¿A poco? Sí, hay HyperX en descuento. Bien, pues esos son los buenos. Pues eso dice, ¿eh? No me consta. Están chidos. Sí. Buen audio. Cómodo. Yo hasta que HyperX no me patrocine, yo no pienso hablar bien de ellos. Eso sí. Así es que ya lo saben, tontos. Para que vean, esto es HyperX. Caca, culo. Si no me patrocinas, digo caca, culo, pito. Después de que diga su nombre. Tiene el cantijo. Para que vean que no es sponsorizado. Ni por Amazon, caca, culo, pito. Sponsorizado, chiche. Patrocinado, patrocinado. Patrocinado. No es ni español. Sponsorizado. Díganle algo, chat. Tengo una pelea con unos compañeros del trabajo. Con la palabra encriptar. Según ustedes, ¿es correcto usarla en español o no? Yo digo que no. O sea, yo estoy del lado de que el término correcto es cifrar. El término correcto es cifrar. Creo que técnicamente sí no existe la palabra. Es que... Alguna vez recuerda haber oído eso. En la RAE sí existe. Pero... Pero dice... Anglicismo. Uso correcto. Uso... Término correcto. Encriptar. Digo, cifrar. De encriptar es cifrar. Pero como tal, sí viene la... No, pero está bien. O sea, no es malo. Nada más puede estar mejor, ¿no? Eh... Es que es lo que... Bueno, pero no te oyes mal diciendo encriptar. Yo siento que sí te oyes mal. Pero... Es por saber. Yo siento que sí te oyes mal. ¿Ustedes qué dicen, chat? ¿Encriptar o no encriptar? Aquí tengo un carro... Para que nos veamos a ver. Va. Dice... Panamá... Pan... Yo no... ¿Tú dices que qué? Que chale. Que chale, que chale. Que chale, que chale. Pues tú eres el... Defensor total del español, ¿no, campo? Lo que todo se tiene que decir en español. Sí. Pero, ¿cómo pronuncias la empresa del buscador más famosa? No. ¿Cuál es esa? No sé cuál sea. La que empieza con G. Más específico. Tiene su logo de colores. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Agarra el carro del aste carro que hiciste. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! No, pues sigo Google. ¡Google! ¡Vveveveveveveveve! ¿Y eso no es español? Es que es un nombre Pero es un nombre O sea Si le veo bien Es como el tema del Kamehamehame Es correcto Pero no lo estás diciendo en español No, pues no Pero es correcto Ajá, pero entonces Puedo decir con palabras que no existen ¿cómo? o sea, con palabras que no existen o sea, mi pleito es con las palabras que tal cual no existen o algo así y pues las quieren, o sea, sniperear o algo así, o sea, no me vas a hablar, no existen es lo que a mí no me gusta o sea, pero si dices palabras en inglés que que no existen en español ¿se valen? yo diría que ándale o le dices los perritos calientes no, es 8 es lo peor, los 8 no existen creo que es peor de ser no, pero es de cariño, se van después de sponsorizar también es de cariño no, pero suena horrible, güey 8 suena bonito, güey, si suena un 8 alguien le puede sonar feo, 8 o sea, sí, pero o sea, sí, pero creo que aquí está el güey, aquí está el objetivo aquí arribita 2 29 matalo, mata escaneándalo 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 ahí va Si ha de ser seguro de arriba ¡Bien! ¡Ay, qué consiguiores! Eso sí es verdad, ya no somos los mancos que éramos hace una ya, ¿correcto? Ahora somos peores Lo malo es que la mayoría de la gente mejoró también ¿Quién está disparando? Nadie te vi La ya no me ha quedado A ver, a ver Sí, yo voy al ataque Mátalo, 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 mátalo Yo lo rusheo ¡Ay, me conquistaron! ¡Rusheo! Aquí estamos, hijo de su puta madre Y si ya no se ve al pequeño, tiene un mensaje en su pantalla ¡Ah, sí, es cierto! ¿Pero es niño? No, esto es de ti Fui bien Se dio, sí Perdón No, hombre, no quieres que la atracción principal ¿Ves? Pequeña Moción de censura Así como Así como Y Ni Está muy loca A couro Vamos Hace un año todavía estábamos ahí viendo ¿Qué hacemos? ¿Vamos al tremiatos? Y el panda se estaba rifando Ser el único que podía Transmitir el juego Solamente el primer stream Fue así de Sin avisarnos que estaba streameando Acaba, ya lo está streameando Ah, sí, cierto Fueron las pruebas Pero pues mira hasta donde hemos llegado Te salió bien papacito Sí, cierto ¿Ya viste mi skin de Mario Bros? Sin culera Como tu cara O sea, no tú Si no, o sea, es que Ese del pescado no está buena Sí, está feo Está un pescado A ver si ¿Qué hacemos? A ver si ya no tengo Es un gesto ¿Vamos aquí? ¿Les parece? Ay, sí, quién diría que Sobreviviríamos un año más Literalmente ¿Puedo entrar? Claro que puedo Hasta la pregunta me ofende ¿Dónde hay que quedar? Ahí en el Fuerte Aventura Es más, te voy a invitar Fuerte Aventura? Ajá ¿Reina Aventura? Reina Aventura ¿Alguna vez fueron a Reina Aventura? Claro Cuando era Reina Aventura no ¿No? Mi hermano sí Yo no Porque Él sí Él sí lo quería Se organizaba con unos primos Creo que luego se iban Pero pues yo no Pero tú ya existías Es que no podía Entrar O no Solo que quise ver Para qué cosa Yo fui Creo que una vez Una vez estoy seguro Porque hay fotos Pero Más no sé Había como un dinosaurio Y no fue Photoshop No Todavía no existía el Photoshop Bueno O sea No estaba tan Popularizado O sea Que tal O sea Que tal lo hayan Así reciente Así cuando tenías 15 años No No Sí Las fotos son desde siempre ¿Son reales? ¿Seguro? ¿Seguro no estás? Tengo Vamos Recuerdos del día O sea Siento que sí me acuerdo De cuando fui ¿O a poco ustedes no se acuerdan De cuando eran chiquitos? Yo estoy quedando A las publicaciones Va Sí Tú dale Tú dale No Yo me acuerdo Hasta Hasta la secundaria O ver Desde la secundaria Para adelante Antes todo es borroso No me acuerdo Desde la secundaria Como El niñito de Mark Como que se acuerda De su alumbramiento ¿Dónde? ¿Por qué este? Está bien raro este Ah Sí Que era un genisito ¿No? Ajá El que decían Que era el hijo De Herky ¿Viva? El pequeño hijo de Jejevi ¿Cuándo te vien recordando Que Primero empezamos jugando En Nintendo Cosas de Nintendo ¿Qué haces? Estoy Espera 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 ¿Cuándo les ganaba no? Se ponía mano de la reta Las batallas de soles Y eso También estaban chidas ¿Cómo se llamaba? Oh Su madre La verdad Voltea Eran dos Las bolas de nieve Y eso Ah El de Están muy de Halloween Están muy de Halloween Braujala Estaban chidos Esos minicuegitos De Braujala Estaban chidos Están bien chidos Efecto Se lo van a ver Yo fui Ya cuando era Six Flags Esa la pequeña Sí Yo sí me acuerdo Vivo a ambos A Reino Aventura Una o dos veces Porque a mi mamá Le daban boletos Por su trabajo Y también recuerdo Haber ido casi casi Ya No en la inauguración Así el mero día Pero sí Al mes de la inauguración De Six Flags ¿En serio? Sí Porque hasta me acuerdo Que En el Algo muy cagado Era que En el pueblo Así de niños Ajá Está Fox Bond Y todo eso ¿No? Sí Y había un show Pero estaba en inglés ¿Ah en serio? Entonces así el letrero Decía What's up rock Entonces Ay mi familia habla De puto Andaba un video al lado Así Oye ¿Qué dice ahí? What's up Es ¿Qué onda? Como algo así Rock Pues rock and roll Pues ¿Qué onda con el rock? Ah no Era la frase de ¿Qué pasó viejo? ¿Qué de nuevo? ¿Qué de nuevo viejo? Qué cagado ¿No? Esto me acuerdo Y eso ya no existe ¿Verdad? Ya no está en Six Flags No ya no Pero fue así De las primeras cosas Es que A ver Pandita ¿No te quieres Desomar tantito A la cámara? ¿Cuál es mi anulador? Ahí Eso Eso A la cámara te ama Ya Gracias Yo 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 no tengo registrado Cuando se estrenó O cuando Empezó Six Flags Pero ahí vamos O sea la primaria O sea Estamos muy morbos O sea Primero de primaria O segundo Y si es cierto Yo fui en la primaria Fui en la primaria Six Flags Ah sí Es que antes Hacían las especulaciones Y me daban miedo Los Ahí Me dan miedo Los juegos Yo no me dijeron Por una amiga Porque era su cumpleaños Y ahí en Six Flags Antes había La casona De la llorona Güey Que era así De Este De Como montaña Rosa Así chiquitita O sea Así Tierra de la casa De la llorona A mí me daba mucho miedo Güey ¿En serio? En niño O sea Me acuerdo Haber ido En sexto De primaria Y O sea Pues a huevo O sea Tenías que subir Todo lo que todos querían ¿No? O sea La mayoría Ajá Y querían a huevo ese Y ahí yo me ando Haciendo el valiente Y a la manera Así como que Fui todo el recorrido Así como que No, no, no Y los güeyes De que iban a A Atrás de mí Me hicieron bolas Y como que Uy no El Saúl Este Bien miedoso ¿No? Y yo ahí inventando No, no, no Lo que pasa es que Me hizo daño a la comida Entonces Como que me venía O sea Retorciendo De tomar Así me daba miedo Güey Y mira Después de unos años Ahí parado El Pase del terror Es igual del terror Ya está Está Muy bien Esa es una de las cosas Que la neta La neta Yo sí extraño O sea De la pandemia Creo que Algo que Me dio la madre Una vez al año Íbamos a Six Flags A que nos espantaran Rico Y Sí Sí Yo también Lo extraño O sea que Sí 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 se puede ir Pero Sí Sí se va a hacer Innecesario Y No No vieron No vieron que salían Un poquito Las filas que hay ahorita Por lo del festival El estacionamiento Y eso para entrar O sea Ni siquiera Adentro Ahí vamos Vamos a matar Eso no es Sí Cuando nos hicimos Sí vamos Ya estaba muy Muy popular Lo que damos Vale ¿Qué tal? Está igual Dice la pequeña Es cierto A mí me tocó Un salario igual De valiente Y se fue la luz A la mitad Camino Y nos hicieron Regresar caminando Creo que me salvé De alguna forma Sí Yo Alucinaba Ese Ese jueguito O sea Sí Sí me da mucho miedo Ustedes Salvas Te pequeña Yo sí me fumé Todo Pero no lo vi O sea No vi ni la mitad Del juego O sea No era donde estaba La Ahorita Lo de Terminator Y esas cosas De Sí Es ese edificio O sea Creo que lo de Terminator Que de hecho Nunca entré Yo nunca entré A ese Terminator Porque cuesta ¿No? Sí O sea Te lo cobran Y pues Como que no Uno no paga Por este tipo de cosas Sí Eso nunca Nunca entré Ni cuando era Lo de la Llorona El show De láser Sí Ese tipo de cosas Creo que Creo que es como Guerra O sea Te dan una pistola Láser Y te disparas Con tus amigos Ay 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 Bueno pues Sí Antes de que fuera Terminator Era de la Llorona Pero ¿A poco tenía un carrito? O sea ¿Ibas en carrito? Sí ¿Vas en carrito? Ah Yo pensé que era caminando No 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 Y O sea Y a mi experiencia De niño Estaba muy bien hecho O sea Sí Críes que Netera La casa La Llorona Y así ¿Ah sí? O sea Sí estaba Estaba chido Porque Porque estaba Dentro de La fila Ya dentro De la casa O sea Había techo Es que estaba roto Y se veía una mano O algo así Entonces pues De niño Si te espanta eso Está de grande Dice Dice Jimena Y recuerdo que Recuerdo mucho que había O como un simulador Era una sala Y se movían las sillas Según lo que pasaba En el video Que ponían Se llamaba algo De viaje inesperado O algo así ¿En serio? Ese tampoco No me acuerdo Decía de ser No lo recuerdo bien Es Yo tampoco Ah Tengo algo Bien cagado Que contar de eso De un wey Un wey Que siempre se anda Cayendo en todos lados Tal vez lo Con Usa lentes Ya se está Pero me acuerdo Que nos tocó Ir Nada más Me acuerdo Que cuando Reinauguraron La medusa Wey La unieron A la casa Del tío Treco Wey Y me acuerdo Que sí La primera Primera vez Que estuve Sí Sí Y La volvieron A ver Justo para llegar Antes de la O sea Donde empieza La fila Haces un recorrido Pasas por la casa Del tío Treco Sales de ahí Y ya está La fila Directa Para subirte A la medusa Entonces pues Nadie sabía Que estaba La casa Del tío Treco Blablabla Nos formamos Angie No Este Char Blablabla Y wey Pues así Te mareas Un poquito Porque si La casa Está bien Treco Y así No Pero pues X O sea No No es nada Pesado Entonces Ya nos Íbamos Saliendo Y neta Wey Así en el hoyito Más chiquito Que te puedas imaginar Que hay afuera De Saliendo de la casa Del tío Checo Salgo yo Sale Char Sale Allí Y de repente Hay un Madre Así Pum Dicimos Que pedo Que pedo Que pedo Y vemos al pinche Estar tirado No mames Es que mira wey Está bien peligroso No mames Estaba chueco Se nos cayó En la casa Del tío Choco Estaba chueco Pero un Me acuerdo Que era un doyito Les veo Una pendejadita Doyito Así de ¿Quién Se va a quedar Ahí wey Si hubo Al Sí Mi mamá Qué chido Wey No Te vengaré Vengame Vengame Abajo Agarra Agarra Mi lanzacohetes Abajo Agarra Mi lanzacohetes Ay No le baja Nada Wey Otá Tápale No traen acorazados No traen acorazados No 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 Vale Bajaron ¿Pasamos a la sala? ¿Para que entre para? Sí Hasta recuerdo que estaba junto al serpente Ah Creo que sí Creo que sí Tienes razón Porque Como que recorde algo Junto al serpente Y de Adoena Muchas felicidades Uh Sí Gracias Gracias Muchas Muchas gracias Porque llevamos un añote No hay personas como tú Adoí Como la pequeña Como el pana Como Kat Como Este Y ya Estamos ellos No Y de No de galleta De galleta Kat Me ha ayudado mucho Brian Y en sus inicios Uriel nos ayudó mucho Pero pues Muriel Ya no quiero renovar Contrato Con los otros Ya ven Como es la gente De malagradecido Pero pues sí Pues vamos por cinco años más Dice Ya no jugaré Ya me regañaron ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién te regañó? Ay perdón Estaba un poquito ronco Ronco Ah Este Notify Ah Pero no Bien Pero sí Un añote Un añísimo De aquí ¿Quién lo diría? Como que hasta merita ir a Six Flags A streamear ahí Creo que no te dejan No te dejan No te dejan Estremear así No sé Te supongo que tienes que pedir permiso O algo así Dice Mis papás Que ya estuve mucho tiempo jugando Y apenas la vivenida Ay Y esos padres Siempre Pero bueno Hay que respetar Sí Ellos ponen las reglas Yo siempre respeté a mis papás Y mira de dónde he llegado Todo un campeón Like si respetas a tus padres Ah ya viste Ya está rica Ah sí está rica ¿Están chidas su skin? Sí Dice Dice Con muchos más Yay Sí Sí Ojalá esto crezca Pero o sea que crezca Con gente chida No sé Con fans como Panda Como Pana Y así Como Ángel Bea Escobar Tati Personas que Están rifadas Pero después Aquí A molestar No está cool Aquí puro Puro chill Cosas bonitas Dice Pero cuando Cuando ella suena a Netflix Ni me acerco a la TV Mira Lo bueno Mira Panda Lo bueno De la vida Es que Tú vas a ser el padre Y te puedes pasar de lanzas Es legal Bueno Esa es mi esperanza Así que Así tomar decisiones Bien de Me voy a contra decir Pues sí Pues sí Que padre Y te callas Les desconectas El forma En la temporada Un 48 Dice que soy papá Pero no Oye No No empieces Estás muy chiquito Pana Sí Pana No 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 vale la pena Venos a nosotros 23 años Y Queremos El papá Sin bendiciones Nos dicen Leyendas Ay Oye Qué cagado es eso O sea Para muchos Es como Un orgullo De Ay Llegué a 25 años Y no fui papá O sea Para nosotros Fue de Es que no se puede No hay manera Qué tonto soy Vamos a caer En ciertos ¿Verdad? ¿No? ¿No? Vamos Ah Qué chido Es el ñoño Bueno A mí No me gusta Y si estuve Esperando Este día Para Con nosotros No No me digas Eso Un panda Pero en serio Ya Te dieron Ultimato Un panda Ya no Ya no Pana Ya no puedes A ver si no O sea Que me hable por teléfono Y yo le Imagina Y si ya no puedo Pana No Pues ni habla Mi estimado O sea Si el intento Se hizo Y qué chido Que estés Por aquí Andame a Netflix Está bien Netflix En chill Está entretenido Bueno A mí sí me gustó Yo estaba viendo Ustedes también No lo han visto No lo he visto No lo he visto No lo he visto No he visto La serie Pero he visto Las pruebas Todo internet Está lleno De la prueba De la galleta De la Verde y rojo Del de las canicas Igual de la Pues La verdad Yo creo que sí Que lo mejor De la serie Es esa Nos juega Para mi gusto Hay un Hay un capítulo De más Ni un juego No Se viene aburrido Hay un capítulo De nada Que ver O sea Como que quieren Construir a los personajes Para que los No 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 Se viene De nada Que estaría aburrido Se viene Se viene Ah Más Vienen a coger Güey ¿Cuántos son? Va para ahí El apoyo Uy No No Me salvé Güey Güey No Piggy Nota Güey Si estamos en Terrigo O estamos en Escudera Yo ni me piqué No Lo sé No Lo sé Ya estamos en Escudera Oigan Nadie tiene vida Güey Ahí ya Ya encontré El Squirting Game Ya les recomendé La plataforma Naranja Pero no quisieron Ya se filtró Otra parte De la película De Spider-Man No me digas Eso Aquí somos Anti-Spoilers Por favor Maltar spoilers De Fortnite Yo creo que Se filtró Una Lucha libre Si quieres No me enojo No sé Siento que le quita O sea ¿Apa qué quieres ver De qué Una escena Especial De la película Si Ve la película Sí La verdad Es más entretenido Eso Ha sido una parte Mala De la humanidad Ya se trae Toda la película Después de la tecnología Que lo filtra Yo recuerdo Haber Visto Algo Así Como Comenté O sea Por ejemplo Cuando nosotros Fuimos a ver Endgame Pues ya sabíamos Que iban a viajar Al pasado Y cosas Y no sé Como quiera Ya todos sabíamos Eso Por filtraciones Por cosas Así Y decía O sea Vi un comentario Una imagen Que decía Así como Que yo fui Con mi hermana Chiquita O así Y pues Ella así Se hiper emocionó Así No manches Que Que bueno Me dijeron Oh no manches Llegaron Al 2002 Y cuando Chita Y todo eso O sea Para ella Si fue así Como que No manches No me lo esperaban Y si Para nosotros De adultos Así como Si Ella lo sabía O sea Que chido Que esa niña Pude vivir Esa emoción Así O sea Esa ilusión De Ay no manches Yo no me lo esperaba Y que a mí Un adulto Todo pendejo Ya se lo sabía Sí Si Está feo Está feo No lo hagan Si 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 Algo debería Varia Facebook Y eso Deberían ser Los spoilers La discriminación Y eso Segundo plano Spoilers Prioridad Por favor Facebook Muere más gente Al año Por spoilers Que por Discriminación Y si No se matan A tiktok Sí Supongo que Lo que es eso Instagram Siento que está lleno De Spawn Parece que yo En Instagram Si baneé Palabras De Spiderman De Parker Marvel No sé En Instagram También se puede banear ¿Panear? 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 ¿Panear algo? Sí Sí Ah bueno Pero esas son No directas Cueques O sea O sea Tienes que entrenar Algoritmo Ah ok Vámonos ¿Dónde está? ¿Dónde está mi patita? Hay de Lo que está Hacer Hacer a estar disponible, pero no sé en qué plataforma, en qué plataforma hablamos, en Star o en Disney, hoy no, hoy no, yo diría que en Star, pero no sé, como que no es muy de Disney, no, salió que en Disney, no, o sea, sé que verla, no, y ya somos, ya saben, nuestra party y yo, como que no lo veo aquí en Disney. Se los transmitiríamos, gente, pero nos banean, ya lo hicimos una vez. Y nos banearon en tres segundos. Bueno, no sé, no sé si ya, ya esté, o apenas iba a estar este fin, o sea, pero, o sea, ahí que ya le iban a sacar, que sí, ya era, ya no tardaba nada en salir, o sea, que no dan ni idea de qué trata esa película, pero pues se ve chistosa. De hecho, algo curioso de Deadpool, o sea, de Ryan Reynolds, no me había dado cuenta que ese güey es como Kevin, o sea, Kevin no tiene párpados, güey, o sea, le tiene así pititos, güey, o sea, ese güey siempre te va a ver así como que hacia arriba, no tiene párpados. Y hay una escena de Ryan Reynolds donde igual se te queda viendo así, no tiene párpados. Pero es cuando está así todo... Ah, se me hace que... Todo hinchado, ¿no? Cuando está así... No, 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 la película, sí, en general, o sea. Ah, la... Había una foto de Ryan Reynolds así... Ah, la misma pose que Kevin. Dije, no mames. ¡Premi, ven, ven! ¡Estúpido! ¿Nos vamos o peleamos? ¡Estúpido! ¡A pelear, a pelear, a pelear! ¡Estúpido! No me había fijado eso del Ryan Reynolds. ¡No, man, chido! ¡Me mató un perro, güey! Aquí hay un pendejo, aquí hay un pendejo, ya le queda bien puto de vida aquí. ¡Sí, se lo subió! ¡Ah, bueno, se subió la torreta! ¡Ah, no, no, no! ¡Ya, ya lo mató! ¡Ya se destruyó la torreta! ¡A vos, sí, viene gente, viene gente! ¡Puta, pero viene a tu carro! A ver sus compas, ¿no? ¡Bajo, bajo, bajo! Creo que a tu derecha, a lo que ahí... ¡Yo tengo vida, yo tengo vida! ¡Yo tengo vida, yo tengo vida! ¡Ok, viene más gente, viene más gente! ¡Aquí, te voy, te voy, te voy, te voy, te voy! ¡Puta, madre! ¡Puta, madre! ¡Puta, madre! ¡Sí, se lo sueno que sí! ¡No, ahí es just... ¡Buen dato! Y si, neta, o sea... Vean una foto de Ryan Reynolds y no tiene muchos párpados, o sea, no tiene mucho... A ver, yo voy a buscarlo, güey Y así lo metes Kevin, güey ¿Cómo sabes que no tiene párpado? ¿Kevin? ¡No mames, toda la vida, güey, el hecho! Porque... No tiene párpado, güey O sea, tiene un chiquitito, güey Como que es... O sea, tal vez es un rasgo muy de guapos, güey, así de... Para ser guapo no tienes que tener párpado, güey Sí, sí, tiene los párpados muy reducidos, este, Ryan O sea, Ryan Reynolds Ryan Reynolds ¿Dónde estamos, dónde estamos? ¿A ver qué? Y es que hay una escena en específico Donde al final Se pone a cantar Y mira la cámara Pero la mira así como así O sea, la hace como que hacia abajo así O sea, no sé cómo describir la pose La pose de Kevin ¿La hace igual? La hace igualito Igualito ¿Por qué me hizo falta de parada de boxes? La chinga Destruye Si ven Busones No los destruyen por favor O bueno, si pueden destruyarlas pero con un carro Es un reto aquí Hay muchos carros En la partida anterior y no me contó ¿No te contó? ¿Sí? ¿Destruiste buzones? ¿Busones? ¿O buzones falsos? Sí No, no, no Ah, pero es el buzón de casa Ah, ya Ah, es que hay unos pendejos detrás de mí ¿No eres el del carro? No sé si aquí hay algo Sí Sí Sí, me hagas mis son Sí, me hagas mis son Ahí está yo destruido Ah, ya no he destruido Ya no me está Sí, me hagas Creo que por ahí hay alguien para dar Acá, 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 acá atrás Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ah, te defendí Vamos a ayudar a este No, 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 no No, no, no No No, no No F en el chat No, ahí está Ya sé Gemina chicos, me retiro Que tengan bonita noche, sigan cuidándose Y felicitaciones de nuevo Muchas gracias Gemina, qué bueno que suerte Por aquí con nosotros un ratito celebrando El aniversario Perdón pequeña, cuídate muchísimo Nos estamos viendo Descansa, cuídate Aunque estemos en el semáforo verde No bajes la guardia No le hagas caso Este juez Ya puedes hacer lo que quieras Las fiestas O sea, no lo digo yo, lo dice el semáforo A ver conciertos Sí, ya te puedes ir de antro sin pedos Puedes no usar cubrebocas Eso no es verdad Nadie dice que no puedes usar cubrebocas Todo lo demás sí No sé, sí puedes No debes No, al revés No, no es cierto No es bien leído No sé No, el cubrebocas es Es obligatorio En todos los establecimientos En mi casa no No mal informes a A los viewers Por favor Por gente como tú Se ha muerto mucha gente No, no es cierto Es cierto ¿Qué tanto queda? ¿Ya te vas a dejar venir acá o qué? No, porque no se cuidan ¿Cómo quieres que vayas Si me dices que no usas cubrebocas? En mi casa güey Nada más No, no Tú dijiste que no usabas en ningún lado ¿Tú no usas cubrebocas en ningún lado? No, dijiste en ningún lado No, cuando usaba el semáforo verde Ahorita todavía O sea, ahorita Sí he usado Pero ya a partir de todo ¿Cómo quieres que vayas Si no usas cubrebocas? Oye, dicho sí O sea Ya fuera de verdad O sea, en teoría Sí Ya puedes No estar cubrebocas O sea, nada No Si vas en la calle Y ya no te dicen nada O no sé No, es obligatorio Porque o sea En la calle Así como de O sea, en la calle Si alguien Un policía Si te puede parar Así decir O sea, no es multa Ni nada Aquí en la ciudad Según yo no A ver si te pueden llamar la atención Aquí en la ciudad Según yo no Pero hay estados En los que sí ¿En los que sí qué? ¿Te montan? Ajá, sí te montan Creo que en Guanajuato Y en Morelos Sí es multa Sí, ya sé Aquí solo sé Que sí te pueden regañar O sea, sí te pueden llevar Ah, una manifestación verbal Yo veo que te pueden Previvir el paso Y yo veo Establecimientos Pues sí te pueden Negar el acceso Eso O sea, más bien Te pueden O sea, es seguro Que no te van a dejar Entre varios lugares Sí, de hecho Sí, de hecho Es obligatorio En muchos lugares O sea, obligatorio Obligatorio No opcional Yo digo que sí Sí te dejes venir acá Pues ya Ahora sí que Oye, por eso Cuando esté la vacuna En Sony ya la siguiente semana Ya los vacuna Pues es lo que estamos En Sony ya la siguiente semana Ya los vacuna Esperamos que sí Es que, o sea A mi amiga Una amiga mía Este Que es de la Benito Juárez Ajá Ella es del grupo de 30 No sé por qué A ella le pusieron La La Astra Zeneca Les conozco Porque a mí Es ponen que ella La Astra Ajá Pero ya le tocó Esta semana La segunda dosis De la Astra Entonces pues yo entendería Que pues ella es de 30 Entonces al igual Y ya les voy a tocar a ustedes Sí, ya Ya seguiría Nosotros Ojalá Ojalá En teoría Tienen que avisarnos Ya Decían que mañana Sí, a mí me avisaron Un sábado antes Ay, me caí Pero sí Ojalá que ya Ojalá Ah, muchachos Sí, sí Sí se arma la carnita ¿Sabes? Y yo creo que sí ¿Ah, sí? Bueno, o sea Después de los De los días de rigor, ¿no? Sana distancia Sí, o sea La La posada, güey Ajá Obviamente Tratando de hacer La mano Covidieta Pues Sana distancia Al hogar público ¿Sí? ¿Crees que sí Irías? Yo creo que sí Ya me sentiría más Erro Es que Buena noticia Ojalá Si este año No Máximo A inicios del próximo año Se arma el primer Estoy Presencial, ¿no? O sea Que los cuatros Estamos juntos Ah, sí Estaría chido O sea Lo más caro Es posible Arre Arre Sí, sería Súper chido Hacer eso Sí, sí Está Yo creo que sí Lo veo posible Dice Erkan Me equipó Luego, luego Vamos, güey ¿Qué? ¿Qué son para qué? Y ya me escanean ¿Es todo donde equipó? Ahorita maté a uno por acá Ay, hijo de puta madre 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 No mames Cómo me pegó Si Hija de puta madre Bajo, bajo, bajo ¿Cuántos quedan? Aguas atrás Aguas atrás Y yo atrás de ti A la izquierda Muertos Buena ya En lo que me curo ¿Vas por la tarjeta del panda? Sí, voy por la del panda Acá hay de esas cosas Vientos Pero, por ejemplo Si hiciéramos el stream En conjunto ¿Qué cada quien Llevaría sus cosas allá? No, es que yo siento Que eso se presta Más para hacer algo Este O sea, algún tipo De dinámica O sea, por ejemplo Me gustaría hacer un ¿Conocen el juego El Cuphead? Por ejemplo Ah, sí O sea, tratar de pasarlo Así vida dividida O algo así Pues al que se pierda Más castigo O algo así Ah, sería chido En Minecraft También se pueden Varias Ah, sí En pantalla En pantalla dividida También puede ser En Minecraft O por ejemplo La Pues echarnos Partidas en línea De hate No En pantalla dividida O algo así Siento que Puedo hacer muchas cosas ¿Pero de dónde Vamos a hacer el stream? Pues veamos Pues por mí Vienen amigas No, pero le vas A pedir la ¿Cuál? ¿Al guapo? Ah, ok ¿En qué común? Un guapo Como aplastal No, pinche Anden los tiros No, pues hay que planearlo Sí, porque si Necesitaremos una Una al menos Para Hacer el stream De una cámara Bueno, a tu combo Se aguanta el stream Como capturador Acá Ahí está Entonces Llego el Oh, ya llegó el Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aguas Aguas El T-Rex El Raptor De casualidad No traes un feedback ¿Campas? No No, no, no Sí Tengo un montón De la Pero Güey Es este ¿Aquí irnos? Sí, vamos Nos vamos Sí Sí Estás en la región Correcta Ahí está En la plataforma Para volar Aquí vamos A la plataforma Sí ¿Quién de allá? Buenas noches Buenas Buenas No sé No sé si Intentaste hablar Y no te oí O sea, vi tu gesto Nada más No se oye Esta semana Hice una Bama Hacía A Una amiga Con la que trabajo O sea, tenemos que hablar Por teléfono Y así No me escuchaba O algo así Ajá Y así Está diciendo Bueno, bueno, bueno Que no me oye Y ya me está diciendo Hola, sí Ya te escucho Yo No, chala ¿Qué será? ¿Por qué no la escucho? Y dice No, chala Así Hablándose a sí misma Y hablando así De A ver, deja Voy a conectar otra cosa Bueno, bueno No me oyes Charros ¿Qué será? ¿Por qué no la puedo escuchar? Y si la oía Y te voy a decir como 10 minutos Ya después Te estoy grabando así Sentí Sentí el impulso De hacernos De divertir Están buenas Esa es problema Anda, no Sí, se sube ¿Qué pasa? ¿Quién destruyó esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Viste top? No, porque me estaban atacando ¿Cuál panda? Mata bien Sí, qué queda O sea El golpe El golpe limpio Con pico O sea Los mata luego Luego Los monstruos ¿Sí? Fuck Sí Es que hay un reto De Mata adversarios A monstruos Con Golpe Con pico Y siento que se mueren luego luego O sea, les das un putacito y se mueren Bien, inténtenla Bueno, pero O sea Pero a los verdes, ¿no? Sí, a los verdes no Y a los rojos ¿Ya ves? Yo les doy varios Sí, sí, se mueren luego el tangero Se mueren rápido Se mueren rápido A ver A ver, voy a protegerte Si con mi vida Te puedo proteger Oye, pero alguien Ahora es el objetivo de alguien ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Dónde está el perro? No ¿Soy yo? Dice proteger el coxis Hay gente acá Hay gente acá Hay gente acá O sea, aquí debe estar El perro Entienda, ya se oye Ya se oye Hay gente acá Hay gente acá ¿Ahora sí ya se oye? Ya, ya se oye Ah, es que no sé Qué estaba pasando ¿Sí viste el rampage De este, campitos? Sí ¿Y ganó el CM Punk? Sí Es que yo andaba viendo La lucha de Becky Lynch Contra Sasha Banks Aquí abajo ¿Y qué tal? Sí, sube chida Mañana va a haber Dynamite, eh Sí Por eso dije Crackle El miércoles no hubo ¿Quién sabe? Porque El show fue En Miami ¿Y eso? Y me bajó Pues es especial Porque es la primera vez Que van a Miami Yo veo Solo queda el panda La única lucha que vi Fue la de la Ray Conti La del Bryan Danielson Contra Suzuki Es toda muy buena Contra Suzuki ¿Acapan del 13-B? Bryan Danielson Por fin tiene una Tiene una victoria Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Y ese está en YouTube Pero entonces Le podemos ver Cuando quieras Ese Suzuki Desde que Llegó ahí W Puro perder Sí Pero fíjate que Se ha rifado Buenas luchas Ahí está Bien viejo Pero Lo que sabe Cada quien Gracias, gracias Porque se ve Que ese güey Es una leyenda En Japón Pues cuando Aparecía Todos la vacinaron Y yo no se ve Ni quién Caramba Y yo no se ve Y tu sexy Poco Shirt Vamos a hacer Tu tarjeta Cabo Se ve por ahí Tirada Hermano ¿Se escucha lo que estoy Oye Hay vientos? Sí Oye Se escucha lo que estoy Oye ¿Escucha con música? No ¡A huevo! ¿Si se escucha? ¿Si se escucha? No, no se escucha Vamos, ahí viene la zona de pan ¡Qué cagada! ¡Ay, mi Jorjito! ¿Cómo vas? ¿Te late o no te late? No me ha imaginado especial Y pues si todo sale bien, Eterna, si la vamos a poder llevarla a un cocinero Si, ya vi, hasta en el Instagram la postearon Si Entonces, pues parece que si ¿Pero a cine normal? No, a Autocinema Drive-in Cinema Que pues se ve bien Fíjate que hay una que yo sé a ver que es la de House of Gucci Ajá La casa de Gucci Se ve que está súper buena, bueno No O sea, a mí sí me hacen entretenido ¿De qué es? Pues es la historia de cómo se creó la La empresa Gucci, güey El diseñador Gucci Y pues sale Lady Gaga Y pues sale Lady Gaga Bajo, bajo, bajo Pero lo que no Esa creo que se la van a pasar en la Autocinema Si 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 quieres Yo jalo Pues sale Panda, pues sale, me estoy curando Si, pa Tu, Panda, tú Si, yo sí jalo Oh, perros Que bonitas Que bonitas tener amigos Que bonitas tener amigos Que bonitas tener amigos Que bonitas tener amigos Bajo, fuéte, 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 fuéte Vale, Dark, dale Vale, eso Va a lanzar un rocket Venga, esta si la ganan muchachos Oh, buenísima Oh, buenísima Oh, furia Sí Furia nocturna Wow, ya teníamos un rato sin ganar Oye, nos salimos para aquí entre el día Sí Te esperamos un rato hoy Este es el, estoy terminando mi tarea Ah, va Va, va Bien, entonces, buena La de Dune Duna, Duna Dicen que está, que está muy buena, eh Ah, sí, está muy buena Esa, sí, está muy buena Y además tiene buen, buen crew Zendaya Sí Batista Bueno Sí, sí, está, ¿no? Según yo Sí, sí, está Pues si quieren, está mejor Bueno, sí, la franja se tiene buen Dicen que está buena A mí sí me gustaría verlas Dicen que es como un hijo entre Star Wars y los Avengers Hay otro que se llama Last Night in Soho, so... Ese sí no la escuché Vale, Ana, Taylor, Joy, pero ese sí no sé qué sea No sé, creo que es de terror, no sé qué sea No, 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 no he escuchado ¿Ves? Pero, pues, la vamos a ver, ¿de qué? Pues mira, esta de Dune, Duna, se estrena 22 de octubre, en dos semanas No, la siguiente semana Ajá ¿Junto con los Eternals? Pues podría ser, podríamos ir a verla ¿No hay una función Eternals? No, los Eternals es en noviembre Medianoche ¿No, la siguiente semana? Los Eternals ¿Algo así? No, los Eternals es en noviembre Ah, ok La de... la casa de Gucci, no sé cuándo es... Dice noviembre, no sé cuándo sea Pues va, sí Ahora sí que, sí se arma Sí, para mí va, va, va Me late, me late ¿Sandaya se te hace que es buena actriz? A mí sí Buena actriz, sí ¿Saben qué te ha gustado? Eh... Pues Spiderman sí me gusta Siento que sí lo hace bien ¿En Spiderman? ¿Cómo se hizo ese papel de... De la madre esa que haya sido? Ajá, sí Es que... Pues es que es eso, no es... No es el típico personaje de Spiderman Pero... Pero siento que lo hizo bien No me caí tú A mí no me termina de gustar esa mujer ¿También en...? ¿A todo ritmo? Lo que sí es que nomás... No se me... Nada... Ok Pero bueno, eso no tiene nada que ver con Es que no se... No se me hace nada atractivo esa mujer Ah, ya Pero... O sea... No tiene nada que ver con Con que actúe bien nomás Con Mary Jane Es que no es Mary Jane Sí, exactamente es eso O sea... Mi pique con ella en ese es de... Así... No me gustó su personaje Pero... O sea... Ella no lo hace nada Ah, es que... Es que no es... O sea... Es un personaje nuevo, ¿no? No... No es de Spiderman Me meto para las películas Ah... No es de Spiderman No es de Spiderman No es de Spiderman No es de Spiderman Pero sí siento que... Tiene su fandom así... Duro O sea que sí es muy popular O sea no sé... Pues es... Es... Es Chica Disney No sé quién me perdió O sea... He oído como... Que baila así súper chingón Pues yo... O sea... Yo creo que más que nada Es porque es Chica Disney, ¿no? No sé... No sé quién gritó que... Él me anda a gritar No sé... Yo escuché como el grito de una... No fue... Creo que es la tele No fue aquí O sea... O sea... Es como... Billy Cyrus y esas que... Ajá... Estaban en Disney desde Morritas Ajá... Sí exactamente... Tenía su serie y todo... No... No ubicas a la Bella Thorne... No ubicas a la Bella Thorne... No sé... Bella Thorne... Ajá... Es una pelirroja... Ella... Ella tenía su serie con... Con ella... O sea... Tenían su propia serie ellas dos... O sea... Ya me dió... Vea... Se lo voy a... Se lo voy a mandar por el... ...el grupo... Dónde...? Se me cayó... No, 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 no. No, 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 no. Con ella tenían la acería. Ah, sí, ahí sí la ubico Está buena, o sea, está buena Es para niños, pero Está entretenida Muy bien Muy bien También creo que en el Grand Showman Lo hizo bien No, no lo han visto Ah, sí Yo no he visto ese película, pero sí Tienes toda la razón Tampoco lo he visto, pero He escuchado buenas críticas La voz que llena No sé si está hablando de Ian Porque veo que mueven sus labios Pero Ah, no Está hablando de que no hay gente No, está hablando de que no hay nadie Creo que tiene alguien al lado Pero está hablando de que no hay nadie Ya le voy y le está pasando como al pano mayonesas así de No te voy a dejar jugar Fortnite hasta que me enseñes que ya Que ya acabaste la tarea Sabes derivar e integrar No ¿Ustedes todavía se acuerdan cómo derivar e integrar? No, güey No Recuerda lo que es y todo Pero no me acuerdo Bueno, o sea Pero siento que es algo que Las formulitas así de Que te acuerdes Así como de un exponencial El nivel de un exponencial está De portales Ajá Siento que es fácil Con unos 10, 18 minutos que dediques a recordar Yo creo que sí A huevo ¿Quién agarró el...? ¿Quién no suelta la pistola? ¿Cuál? Yo no, no No agarré nada ¿Quién no suelta la...? Pues debería de, ¿no? La pistola de sorbos así ¿Sí? ¿Quién no lo agarraste, panda? No ¿Quién no me das? ¿Qué estafa? Pues, vámonos Tomás está lejos, güey Vamos al carro ¿Y el carro dónde quedó? Ahí, ahí atrás Ahí está Por favor, al aeropuerto Y ya va a pasar la NBA, güey La temporada de la NBA El martes Qué chido Qué chido ¿Y ahora sí está...? ¿Va a estar buena? ¿Qué pedo? Pues, lo normal Ay, pero aquí no podemos subir, ¿no? ¿Qué es lo normal? Estúpido Estúpido, güey O sea, pues, está muy pretendido O sea, pero no hay nada espectacular Así que... ¿Qué es lo normal? ¿Por qué siempre me agarran en la lena? ¿Por qué siempre me agarran en la lena? ¿Por qué siempre me agarran en la lena? Bien, pues, aquí viene abajo ¿Alguien va a ver el DC fandom? ¿Qué es? ¿Qué es? Porque yo no entendí qué es No hay algo que puedan ofrecer Van a presentar todas las películas de DC Que vienen en el 100 años Los videojuegos Desde la serie Y creo que de cómics Algo así Porque vi que hasta pusieron un HBO gratis Para verlo Es como si fuera la Comic Con Pero nada más de DC Ah, caro ¿Ves la to? Ajá, esa es su compañera Ajá, esa es su compañera ¿No la conoces? Ay, ¿por qué me estuve perdiendo de ella, güey? Tiene como que Como 24, 23 No match, ¿por qué diferencia es? ¿Sendaya, güey? Esa, que sí, bueno Se nota que la talentosa era Sendaya, güey ¿Y la otra era qué? No, no se rica Solo imagen Pues el atractivo visual, o sea Sin ofender, claro Sin ofender Pues así es, campos A veces uno toca el atractivo visual Y pues otro se hace el talento o no Como en la feria Sí, aquí yo soy ambos No, no, no se falla de campo Y tú siempre dices que eres el talento, ¿no? Entonces O sea, tú eres el atractivo visual Pues por descarte, ¿no? O sea Tenemos al joven pupilo A Al La voz de la experiencia Y pues Estamos Jodidos Solo queda uno Para el atractivo visual Pues no le echas ganas Ya le voy a echar ganas Te lo prometo Ahora que estoy Tan osintidos De la discusión De la discusión Y tan loco Desde la destrucción Si me recomienda ver What if Sí Sí, sí está bueno Vale la pena Vale la pena El final Los últimos capítulos Creo que son los que están buenos Así buenísimos El último está muy bueno Y el de Doctor Strange Y el de los zombies El Doctor Strange Está también muy bueno Vale Chale Tengo mucho que ver, güey Porque quiero empezar A ver los Simpsons, güey Está bien chido Si me los recomiendas Es que La primera temporada Se ve Se ve bien curiosa, güey Pues sí, está muy bueno Y lo chido Ah, esa era la nueva temporada ¿De los Simpsons? ¿De los Simpsons? Sí, la 33 No sé, güey Yo estoy viendo Lo viejito Es que ya nadie Ve la nueva temporada De los Simpsons A nadie le interesa Las nuevas temporadas Las joyas Son lo viejito Hasta la temporada Hasta la temporada Hasta la temporada Hasta la temporada Ah, chingada Rifle de asalto de combate ¿Me tienen una barna? Ah, sí Son las Las que pagabas Por desbloquear Bueno He de aceptar Que sí Hay unos capítulos Nuevos De los Simpsons Que están Están buenos Ah, pues Está como todo Tiene Tiene Hay que tener Las cosas buenas Sí Pero güey Es que neta Muchos Muchos viejitos Son icónicos O sea Es que es como Como Michael Jackson ¿No? O sea Hacía su Toda su Toda su música Era un single ¿No? Era éxito Y antes eran Las temporadas De los Simpsons Y ahora es Pues un disco X Que nada más Trae uno o dos éxitos Y la demás Son música de relleno Sí Y viene que La primera Este Temporada Creo que sí Trataron de construir De los personajes De ti en general O sea El primer episodio Es de cómo Tienen a llegar Pero tanta Por la apuesta Sí Y Barry le dijo Que apostara Por otro Por el rayo Güey Y el rayo Es el que ganó Y por ejemplo Creo que Todo el tercero Es de que Despiden a Homero Y Se vuelve así Como activista Y después El señor Burns Lo contrata Como Jefe de seguridad O Después lo queda Güey Y pues Es el jefe Que se queda Al final ¿No? Ajá Entonces Tengo que Como que La primera Temporada Para construir Porque también Creo que El capítulo De Bart Es un genio Es para Dar Decir Que Está Pendejón Pero Pero Lisa Si tiene Talento Está Súper inteligente Ajá Entonces Si es como Para presentarlos La primera No me acuerdo Mucho De la primera Tienen Voy Que no la veo Y está Enchitado Porque Por ejemplo El señor Es miro Es tan café Güey Esa era Morena Lo pensaron Ser Morena Estaban bien Raras ¿Quién está Viendo El box Es mi papá Está buena No tengo La menor Idea Pensé Que eran Ustedes Están ¿Y no? Ah Era un tipo ¿Qué tienes De Tarevian? Cuéntanos Tengo que hacer Dos foros De discusión Más Pinche panda Me realizaste Carga ¿Foros De discusión? Ajá ¿Qué es eso? Sí Debatir De un tema ¿Cómo si Debatieras Tus libros En tu Club de lectura? ¿Pero ¿Tú solito? Ah Yo lo Ya Dentro de ocho Días ¿Qué pasó Doc? O sea ¿Tú solito Debates O Debates Con alguien más? Ahí No fue La discusión Debatimos Entre Todo el grupo O sea ¿Tú Puedes planear Un tema O El tema Ya está ahí Lo tenemos Que leer Y tenemos Que poner Para nosotros No sé Tres Cosas Más Importantes ¿No? Y ya Los otros compañeros Pueden Estir Y tenemos Que Pues Debatir Lo que Ellos Pusieron ¿Y cuál Es El tema El impacto Social De las Mariposas Monarcas Sobre La Chirimoya De Chiquín ¿Qué? No ¿Algunas han visto Las imágenes Así Que se dicen Que quieren Como crear Una tendencia Así De De Vamos Así De Hacer reuniones Entre amigos Para exponer Un tema Así Random Así Estaría De Que Podría Hacer Su Propecha Estaría Chido Hacerlo Según Esta Es Este ¿Sabes Cuál Sería Mi Tema Principal Ahorita Wanda Visiones Rellena Y aquí Tengo Mi Posición Estaría Chido Que Expusiéramos De Estaría Bueno Sería Buenísimo ¿Cuál era Tu Tema Ya? La Deforestación Del Viaducto No Yo No Yo Más De Tres Acudidas Ya Es Otra Cosa No Que Dice Este Examinar La Estética Desde Va Un Van Hunter Hendo Y La Época Contemporánea Generalizando Aspectos Y Oros Más Importantes Escribe Cuatro Pensamientos De Van Hunter Y Cuatro De Helger Van Hauser Van Hauser Van Van Hauser Van Van Hauser Van Van Hauser Van Madre así Pues Milhouse, güey, o el papá de Milhouse No, esos son los Vancouver Van Houten Vámonos de la zona, muchachos ¿Y esta qué? ¿Qué? ¿Que mandaron? ¿Quién es o qué? Es una que tenía un show con Zendaya En Disney Tú disfruta, tú Tú date Tú no preguntes y date, güey Namie Ryutaro está viendo el video ¿Qué onda? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí Estamos celebrando el aniversario de la primera del game ¿Quién es? ¿Dónde salió o qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿De dónde salió? ¿Qué chuchas? ¿Quién? 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 ¿La que mandaste? ¿Dónde salió? Ah, es que estamos hablando de Zendaya Estamos hablando de Zendaya ¿Es cubana? No, es gringa ¿Pero es que estamos hablando de Zendaya y salió de ahí en que ha trabajado Pues yo supondría que sí, ¿no? Oh, amigo Conoce a una artista que yo sigo Oh, amigo, y no sabía ¿A quién? A una que se llama Malutrejo Ah, no, no sé quién Malutrevejo, una madre, sí Carlos Trejo Me da igual Carlos Trejo No, no, ahorita me han dado Pacahuacho en quien es ¿Alguien veíamos el diablito? Sí Sí, obvio No mucho, pero sí, sí lo duplé Con el árbol y... ¿Está va chido? Ándale Doctor, psiquiatra Oye, ¿quién va a ir al Vive Latino? ¿Quién tiene planeado ir al Vive Latino? Vaya y a comprar los boletos, no sé si iría Sí está medio caca, ¿no? Yo también no sé ¿El line-up? ¿Las bandas? Sí ¿Line-up? Siento que no está No No, para mí no hay... No hay nadie Hay un parco auténtico Yo solo conozco a poquitos ahí, ahora sí O sea, pero que digas quién vale la pena Yo me animaría por Dimbus Pero, o sea, también creo que no vale la pena O sea, es bien pu... No sé Yo quiero ver al Coldplay Ah, ese no está en el Vive, ¿no? Pero sería chido, ¿eh? Yo también sí me gustaría ir al Coldplay Pero, ¿cuál claro, no creo? Todavía no dicen Todavía no dicen He visto memes de los que... Ah, entonces no me son mamás Pero... Hasta el 20 y algo Pero como en 2000 baros, sí están En 19 es la pre-venta Sí, son los boletos más caros, son un concierto más caro Sí Mira, tiene 24 años Sí, pues apenitas para... Que tengo... Sí, apenitas para mí No, maestro Te va a pegar Sí, que me mantenga No, pegar, no que te mantenga También, que me pegue Ese es el sueño Que de cualquiera También que me pegue No importa Solo me lleva 3 años No pasa nada Está en el límite Sí, que ron Es más La... La... Esta... Senaya está perfecta para ti, Campito Tiene 25 Ah, ya está bien ¿Es más grande que velato? Sí, tiene 25 Ahí sí, Zendaya no me gusta Pero ni poquita, güey Ah, a veces se me hace bonita Es que no se me hace aquí, güey A veces No, güey O sea, no critico así como que Ay, que estás tonto, Doc Porque te gusta, no Pero... Ah, sí O sea, en gustos personales, no, güey No se me hace nada Agua, Panda ¿Qué sí te hace más sexy? ¿Panda corriendo con un versi-reptor detrás? O... Zendaya No, pues No, pues Tantita Agua, es la zona Sí, puedes hacer lo del Minecraft de Campitos ¿Lo que pidió Panda? Sí No lo he intentado ¿Qué querían hacer? Un chafa No, oye Exportar un... O sea... ¿Te acuerdas que empezamos un mapa con ellos? O sea, con... Aunque Panda era el local Ah, sí Exportar un mapa Y ponerlo como... El mapa principal del real Ah... ¿Esto puedo? Sí, gracias O sea, directo no Pero me lo paso por Google Drive O sea, como que hay una manera de... De... Este... ¿Cómo se dice? De copiarlo en una carpeta Y así se... Se cargue Pero no lo he hecho Oye, mamá La semana anterior ya estaba Me tuve muy ocupada, amigos O sea, no lo... No parece porque jugué en Minecraft Como hasta las 3 de la mañana Y ayer jugaste con nosotros Te dije Estamos en Minecraft ¿No uno? Dije Bueno Y tú ¡Va! ¡Va! Sí, pero Si estaba trabajando Pero ¿Por qué estés ocupada? ¿Qué estuviste haciendo? Un poquito nomás Un pendiente del trabajo Pero... Luego ayer... Luego ayer te marchaste con el doc El doc se conecta Y lo mataste Luego, luego que aparece No, ma... Ya me reclamó el güey Nosotros ahí bien felices Y de repente apareciste Y capi... ¡Huevos! Y yo bien tranquilo Es que no tenía ni espada Se vio muy cagado Se vio muy cagado Sí se pasó de rosca el campito O sea, por estas bolas Es que fue muy cagado Que neta En el momento que entraste Yo iba subiendo, güey De la mina O sea, fue así como que ¡Ah, no! Mira, un pendejo Y más Tomate Perdón, fue... Fue muy cagado ¡Qué mamón! ¡Ah! ¡Ah! Güey, lo sí se río muchísimo A mí no ¿Qué sí te pasaste? Depende de esto ¡Ah, ya nos vamos! Y quién sabe qué depende ¡Bolas! Lo mataste Pero se quedan tus cosas En el cofre Ahí al lado No es cierto Se robó tus cosas O sea, me las robé Para dejar en el cofre Maldito Lo que quitéas mis cosas Tenía palitos y cosas Y eso Tenía pendejadas Eran mis cosas No tenías nada que Así, pero Era un pendejadas Pero eran mis cosas Pues son mis cosas Cuando te maté Así es la vida, güey Si te matas No puedo quedar con tus cosas Claro que no Claro que no Minecraft no es un lugar civilizado Es la supervivencia del más fuerte Debería ser Y pues ya no Pero yo fui quien Yo fui quien te hice fuerte Le metemos este Iiii Que te dicen mantenido Yo te hice fuerte No importa, pero o sea Que no puedes tú valerte por ti mismo Que Ian tiene que hacer todo por ti ¿Un engranado? No, güey No Aparte Ian es el que más se muere en Minecraft Sí, porque él sí trabaja No, que tú nada más estás de gorrón con él Luis es pender, güey ¿Quién ha encontrado diamantes aquí? Yo Yo encontré un buen Pregúntale, Luis Están ahí, están ahí, están ahí ¿Qué onda, Luis? Te encontré un buen de diamantes ¿Cómo crees que fuimos al Nether? Uh, maté uno Hay que tratar de romper la pared Se bajó Se bajó Ay, no te lo he dejado A ver, ¿quién que...? O sea, ¿pucheas, Doc? Ahí, ahí Y ya lo bajé, lo bajé, lo bajé Creo que tenía un compañero al lado Yo gotta... I dipelé Aja, des來了, des來了 Tiene ahi Están ahí Abajo Vamos a ir, vamos a ir por aquí Abajo están cargando a viento ¡Vientos! ¡Aweo! ¡Vientos! Eso sí es trabajo en equipo, señores. ¡No, madre! ¡Lo rafagueamos bien chido! ¿Qué, ya ganaron? Sí. Ah, ¿sí? ¿De qué? ¿De qué? De uno muy interesante. ¿Cuál? Ah, es la que conoce su... Su... ¿Cómo se llama? La... La abuela de la Torne. Tiene una foto con ella. Como madre viejo. Ahí están, ahí están. ¡Gócenlo! Como dice Josh. ¡No pregunten! ¡Gócenlo! ¿Dice que va a borrar esa foto o qué? Son cuatro. O sea, pues si de tal vez lo borra las dos. Entonces te vas a unir a la de... ¿Cómo se llama la película? De Ryan Reynolds. ¿Oiga? Ajá. ¿Aquí dices? ¿Lian? Alian. ¿Cuándo es o qué? Son exactos. Creo que ya está en Disney Plus, ¿no? Creo que no la metieron. No. No, todavía no, no. Uy también la busqué acá. ¿En el final? Creo que 14. Bueno, ya les mandé el link donde está, para descontar, ¿no? Pero si nos esperamos un par de días Tal vez yo esté Aquí no hacemos esto Ya la vemos directo Bueno, es que ¿Por qué no tienes Disney Plus? Lo cancelé ¿Por qué? Porque no lo voy a usar durante un mes No manches Ya se va a cenar, Jokai Si están hasta Hasta finales de noviembre Por eso lo voy a contratar hasta finales de noviembre otra vez O sea, sí tengo para pagarlo Pero si no lo voy a usar durante un mes ¿Por qué lo tengo? Pues sí, tiene sentido Sí, lo que ocupa más es este Lo que ocupa más este Es este HBO Max ¿Y qué ves en HBO Max? Estoy viendo mis series de Batman, las películas Ah, ya metieron la película Le habéis dicho que es que sería buena La voy a ver ¿Cuál? Se llama No, no recuerdo cómo se llama ¿Sabes lo de Hugh Jackman? ¿Quieres ver a A ver el showman? La de Reminiscencia No, esa es de Disney Reminiscencia creo que se llama Sí, Reminiscencia Ah, esa Ya nada más me faltan Dos, tres skins de Algunas skins de Sí, se llama Reminiscencia Campos ¿Reminiscencia? Ajá Tal, dos, tres ¿Y de qué es o qué? Pues no sé Apenas Según Por lo que tengo Viaja en el tiempo O algo así, ¿no? No, están en el futuro No, no me las spoileas No me las spoileas No me las spoileas No, es que ese es el ¿Cómo se llama? El argumento Ah, la sinopsis Están en un tiempo futuro Donde La civilización Se fue al traste Y el planeta está semi-inundado Y hace tanto calor en el día Que viven en la noche Y tienen unas máquinas que Que Funcionan con recuerdos Y la gente paga Por ver sus recuerdos ¿Cómo es eso? ¿Me ocurrió a mí? En un sueño Me plagiaron No, resulta Está más o menos Y según También estaba viendo La de Game of Thrones Pero pues La dejé La dejé varada No la he acabado Perdón Es que Es que Me metieron Las series esas De Batman Del futuro Y todas esas Pues me la puse a ver ¿Qué? Esa semana Ya meten La Liga de la Justicia Ilimitada No Esa sí está chida Esa es La Liga de la Justicia Como debió ser En el De ese Cinematic Universe Bueno Lo que Totalmente De acuerdo Es que El intro De esa serie De la Liga de la Justicia Es para mí El mejor Vamos a ver Están caminando Están caminando Está muy buena Está muy chido Pero se unieron La Liga de la Justicia Porque en la serie En una película Estaba Batman Contra Superman No creo que se cuenta Sí Que se une Lex Luthor Y el Guasán Para Asesinar Al Superman No creo que fue Un capítulo De Batman ¿Y cómo vieron Los Batimovils Si no les le hacen Los de Rocket League Yo no los había visto Cuántos En el juego Que se dieron ¿No? Muchos ¿Por qué no quieren? Oye Tranquilo Yo es que quiero jugar Pero lo que ustedes dicen Es que no Solo Fortnite 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 No Yo no les he terminado Minecraft Si quieren al rato Le damos Rocket Sí Y hay que variarle ¿No? O sea O sea No tanto así como Que un día Un día Sino O sea Si hay que tratar De jugar Bastantes cosas Sí De acuerdo Qué digo ¿Quién hoy Jugar Rocket? Por mí va ¿A qué hora le damos? ¿Son las 12 y...? ¿A la 1? Vamos a ver Va No se fue ya Una Son un par de partidas Más de Fortnite Y ya Como las 1 y media ¿No? No Tiene que ser exacta Van a las 2 Ah Ya nadie nos ve Por eso Para jalar gente Se nota Se nota Que tú no sabes De De ser influencer Una y media Unos 3 cuartos Va ¿A ustedes les gusta el apio? Muchichos A mí sí Yo me acordé Pero así O sea Se lo comerían crudo Bueno No creo O sea Sí Así Es para las bebidas Nada más lavado Es que Me compré una ¿Quién le cuenta Alguien Lo de que hizo Una sopa de verduras? Ah Estaba bien rico Pero Mami Le echaron Como Hacía un buen De apio Y No me gustó No te gustó Tuve que quitar Todo el apio O sea Nada de apio Es que es muy amargo Nada de apio Y la sopa Está muy rica Pero No Y les pregunté a mi Romy Si igual a nadie le gusta el apio A mí sí La única manera Que comen No tome Como un apio Es con Alitas Si alguien fuera Nadie Es como Que Ay Voy a comprar un kilo De apio Ahora Adiós Pues sí es cierto En las bebidas También lo he hecho Para hablar ¿Puedes tener un kilo? Sí Está buena A mí sí me gusta ¿No? Con la pata Pero sí Muy especial ¿No? ¿Puedo? Pues con chilito Bueno El chiste es que Nunca vuelvo a comprar Esa Mezcla O sea Había varias Y me fui Con esa Entonces yo creo que Hay de ver una más Una que no tenga apio O tenga bien poco apio Yo creo que sí Si no te estoy pensando Que esa mezcla Es muy fácil Porque pues Nada más es picar papa Zanahoria Sí Es lo que te iba a decir Que por qué no compraste Tú las verduras Para Hacer la mezcla Sí Creo que sí Es decir Es muy muy fácil La verdad Te me refiero Pues sea No Como ya hice Pues no quiero No quiero comer Ahorita Lolo Ah Mames ¿Quién quemó? Hijos de su puta madre ¿Quién quemó? ¿Quién es el pendejo? Me estoy muriendo ¿Quién es el pendejo? ¿El que quema O el que se muere Por el fuego? Güey Si ves el fuego ¿Por qué te metes ahí? El primero es el que se muere Acá no veo Estoy dentro Cuando voy Ya me estoy incendiando Si ya sabes Que las cosas de madera Se prenden Ahí es Aquí ven En reflejo De asaltos Atolio De asaltos Habrá De pie Enseñada ¿Eh? Doblada 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 Ahí 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 Hay Ahí Pantito Donde Marquez ¿Aquí hay granadas que querías para nadar? Oh mira aquí manzana, aquí manzanita Consume, consume Ah perra, ah perra ¿Y si eres guapito? No, parezco, parezco este, que me iban a meter al reclusorio, parezco criminal Es de todo En la de línea si me veo bien, pero en la de pasaporte parezco criminal O sea, oye, ¿tienes teniendo así como que viajar lentamente o...? No, lo requiero para mi trámite para la nacionalidad española Era lo que me faltaba, ahorita vamos a mandar los papeles que me pidieron Para que me den necesidad Jolinesh tío, jolinesh Jolinesh Ah la va a decir Ala, ala 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 Ya aguantó lo que quieres Oigan y creo que hay noche buena Ah, sí, en el Walmart Sí, yo creo que se van a animar Un 12 de esas Ah, este es el Walmart El día que nos reunimos nos echamos una noche buena A celebrar No sé por qué nada más lo hacen en esta época Pero vale la pena esperar Sí, pero Pero, Dios mío, qué rica cerveza Sí El pobre güey que lo va a hacer Haciendas una michelada con eso No mames, eso es un putazo Sí, la verdad, nada No es para eso No, no es para eso Aparecen la corona No, pinche panda, te están matando Mátalos, campos, mátalos Voy, 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 voy Ahí tiene carne Yo escaneé Está malo Mira la advantage Mira la advantage No Gracias Mira la atención Bien Ay, no mames, ¿dónde salió? Atrás Señora Cravapul, le fallé ¿Señora Cravapul nos está viendo? Aparte, está bien chido que las primeras traducciones decía así de Señora Cravaple ¿Ah, sí? Sí, se le llaman así Yo le decía que lavados, debía parecer mentira ¿Por qué nadie me dijo? No mames, vamos a dejar que voy a ver todos esos capítulos Es por lo que vale la pena el estar O sea, voy a ver la Venus de Jalé Margo Los Magios Frank Grimes Frank Grimes Todas las veces que Bob Patiño se escapa Ah, pues yo creo que ahí sí se ve la traducción Cuando Bob Patiño se trabajaba con él Cuando ya estaba encarcelado Ah, sí Porque sí empieza Sí empieza haciendo Bob Patiño Y ya la voy a poner al wey del hueso Ah, qué bonita, chulada Ahí está Gracias a Star por darnos ese placer No hay nada No hay nada Sí, la NFL La Champions No, la Champions no La Champions es HBO Pero sí pasa en una liga, ¿no? Creo que la francesa Ajá, porque yo vi que va a haber un partido del PSG También la que pasa en esa liga italiana Ajá, que la barra Netflix Rodrigo licensing Chاغ Villan ¿Y qué pedo, pandita? Cuéntanos, ¿cómo va? Vi que sí hubo hongos, o no se publicaste. Sí, encontré un montón de hongos en todas las muestras. ¿Eso es bueno? Es lo que esperamos. No, porque se supone que debería dar al menos hongos. O sea, yo sí esperaba que encontraran hongos, pero se supone que no es bueno que haya hongos. Oiga, ¿en el maíz que consumimos hay hongo? Sí. Verga. O sea, huitlacoche, ¿no es un hongo? Sí, porque hace cuenta que esos hongos los lave con cloro. Es otra variedad, pero es un hongo. O sea, ¿son benignos o algo así? Sí. Lo que pasa es que estos hongos producen unas porcinas, y esas porcinas se acumulan en el cuerpo. Ok. Y te puedes intoxicar, puedes tener problemas de hígado, puedes tener problemas de tríceps, puedes tener, no pueden hacer más profesor al cáncer, hay modificaciones genéticas, igual a los animales, y hay varias cosas raras que producen. Y pues, aquí en México nada más hay regulación en general para aflatoxinas, las normas. Para los animales, o sea, a nosotros son 20 microgramos, y para los animales son hasta 300. Y ahí está el pez. Y en Europa tienen para maíz, para los productos procesados del maíz, y es para niños. Si son otros granos, si son otros granos, si son otros productos. ¿Qué es el clemputerol, güey? Me sacó la sal. El clemputerol es un... Sí, también. Es una sustancia que hace que crezcan más rápido. Los follos son las fresas, y se vean así como musculosos. Ah, ok. Pero no es normal. No, no, porque no es natural. Por eso a los futbolistas no se las permiten, porque te hace que tengas musculo más fácilmente. Y es una desventaja contra los demás. Bueno, más bien tú tienes la ventaja contra los demás. ¿Y qué tan común es que, por ejemplo, nosotros consumamos carne con clemputerol? Aquí en México es común, porque lo que hacen es que esperan que el ganador rápido tenga masa muscular, que puedan venderla más rápido. ¿Pero no nos hace daño? ¿No? Pues a nosotros, se supone, debe de tener algunos problemas de refugio y de mi corazón, y me imagino porque son cosas de los músculos. ¿No es lo que afecta directamente? Verga, el músculo. ¡Qué mal pedo! Hay que tener cuidado con lo que tome. O sea, sí, pero no es como que... O sea, ¿cómo puedo saber de qué...? O sea, supongo que debe haber distribuidores certificados, ahora sí, para que te digan, güey, lo que estás comiendo, de plano no tiene eso, ¿no? Pero, o sea, no es como que yo vaya con el de la pollería aquí y diga, oye, ¿tu carne tiene clemputerol? Ah, es que no. ¿O quieres que tenga? Te pongo. Porque le podemos poner. Se supondría que tienen el sello T. No veo dónde tener eso. Es una certificación de los gringos. Pero ese... Es... Pues ese, ¿a dónde lo ves, güey? Es que esa la consigues en el supermercado. Cuando vas al S.A.M.P., cuando vas al Walmart, vas al departamento de carne y dice, tiene un sellito que es Stiff, así, tal cual tipo. La carne tiene ese sello, tiene más regulaciones porque vienen de Estados Unidos generalmente, o por lo menos están aprobados por el organismo de Estados Unidos. Chale. Hay tipos de cosas que ya van a moverlas. Sí, justo, porque creo que es más caro eso. Sí, porque cada certificación te sale como en 50 mil pesos o algo así. A la burger. Y aparte tienes que, para aplicarlas, modificas el proceso. No te cuesta más dinero porque modificaste el proceso. No es caro. Por ejemplo, ¿tú consumes esa oda? ¿Qué? O sea, la carne que tú comes, ¿sabes si está certificada o algo así? Pues no, compras de lo que hay. Pues no, de lo que hay del supermercado. Imagínate que estás comiendo clenbuterol, wey. ¿A poco no te espantas si dices, a la verga? Pues, o sea, sinceramente no. Me preocupa más otros químicos que estoy comiendo con otra comida que... ...que el clenbuterol. ¿Como cuál? Por ejemplo, todos los químicos que traen los pastelitos vivos... No, pero está justo... O sea, entiendo que... ...esa certificación TIFF, no nada más es de clenbuterol, es de chingo de madres, ¿no? ¿Qué haces eso, cabrón? ¿Qué? ¿No puedes? No está quemando. La verdad, no me preocupa. ¡Lárgate, lágate! ¿El pollo, la carne? No. No es como que me preocupe que... Me preocupa más de los alimentos procesados. Es que al final también los procesados. Es que son más dañinos, ¿no, panda? Los procesados. Por los conservadores que les ponen... ...los colorantes. Hay mucha gente que es... ...carozca los colorantes y no osa. Y por eso luego nos pueden concentrar, se vuelven bellos. Por eso luego nos pueden concentrar, se vuelven bellos. De diablo. ¿Entonces tratas de comer eso, tu dato? O sea... ¿Alimentos procesados? Sí, trato de que no. A mí me gusta una regla que se me hace muy bonona, pero... Que es que si el... Si el alimento... O sea, si lees la etiqueta del alimento y de ingredientes... Tiene más de cinco ingredientes que no conoces qué son. O sea, que son químicos. Preferiría no comerlo. ¿Sabes cuál es el problema, no? Si le cambian el nombre para englobarlo. Tiene varios químicos, pero si le cambias el nombre, los engloba. Y ya no necesitas enlistarlos todos. ¿Ya no? Pero por ejemplo, o sea, el gancito lo lees y tiene como diez cosas. Aunque estén englobados, son diez cosas diferentes. Sí, porque el gancito tiene crema. Debe tener un estabilizante. Para patos también, estabilizantes. Estabilizantes artificiales, colorantes. La grasa para el chocolate. Y como que eso... Esa no está chica. Ya no está chica. No, qué importa. No, qué importa. Vamos a ver. Por ejemplo, yo de la carne me preocupo más. Me preocupa más que tenga así como... ...que esté en buen estado. Ya que no se podría ir a él Ah, no, pero eso sí, eso todo Pero aún así luego la lava Cuando es procesada Sí, no, como que es muy fácil disfrazar una carne No, no, ya está muy cerca Hija de tu puta madre, ¿ves, Karol? Güey, es que fíjate, Karol, que no está ahí dentro No, pues no estabas adentro cuando le exploté, entraste después Estaba hasta arriba, güey, estaba hasta arriba No me pude haber metido Maldito tonto También eso de la stevia, no, no, no confía en eso Ese nuevo endulcorate que le ponen a todo últimamente La stevia La stevia es mejor Que hay otro La que se está grande Con hace, 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 ¿qué? Hace, ¿túrfame? Ajá Lo mezclan con otra cosa Es muchísimo mejor la stevia Pero según yo también Hay estudios de que puede causar cáncer, ¿no? Es que depende de la generación, yo creo, de stevia Porque al principio hay una parte de stevia Que no la podían refinar Y en plaza no hay por si alguien ocupa Para el proceso, le dan un proceso químico Pero se supone que las últimas generaciones Ya no pasan por ese proceso químico Y ya es más natural Y en dulce, no tanto como enero Ni tiene el sabor tan feo Depende de la generación de stevia Sí, porque yo había visto que Que sí que era Que era cancerígena Pero que lo estaban tratando de enmascarar Porque Porque no Lo estaban usando mucho Es más, es este El refresco El refresco ese negro Que dicen que es light O sea, tiene un Un este Edulcorante Que sí es cancerígeno O sea, yo la verdad Prefiero Prefiero comer azúcar Que stevia O cualquier cosa Ya reté muchachos Ya no Tensita ya ¿Qué vas a jugar o? Ya casi, ya casi Es que estaba mandando los papeles ¿Por qué hay tantos nomos ahí? ¿Dónde? ¿Por qué qué? ¿Por qué tantos nomos? No, no tengo alguna idea A ver, luego te dan retos Tienen derechos No, sí No, sí No, sí No, no, sí No, no, no No, no, no te dan retos como tal Pero te dan puntos No digas tonterías, Doc Hace como dos temporadas Te quedaban retos Ah, un coco de peón Por eso Es porada No, esto Aguas, aguas Vamos con el tiburón, güey Ahí está Ahí está Foro de discusión Foro de discusión Ando viendo a ver qué me pusieron Uh, la la Ahí viene la zona Parite ¿Qué onda, pana? Dice hola, pana ¿Qué onda? ¿Qué onda? Para ¿Qué onda? A veces... ...es un par de... ...es un par de... ...es un par de... ...es un par de... ...está muy bien. ¿Black Bunny? No, Back for Blood. ¿Back for Blood? ¿Es un juego, no? Black Sabbath. ¡Sí! ¿Cuál, cuál, cuál? El Back 4 Bloods. El regreso de las cuatro sangres en español. ¿La onda vital? No lo conozco. Es nuevo. Es como... ¿Tú llegaste a jugar este... Let 4 Death? Sí, claro. Muy buen juego. Ah. El 2. Los desarrolladores de ese juego son los que hicieron el juego de Back 4 Bloods. Oh, oh my God. Y que Kentucky se burló de ellos, ¿no? Es como si fuera su secuela. ¿Ew? Kentucky se burló de ellos, ¿no? ¿Ecoxis? El KFC. Kentucky. No sé. ¿Por qué? Les dijo algo de por fin van a hacer un juego de zombies que sí se han detenido. Y le contestaron a Kentucky. ¡Oh, qué amor! Nunca he podido probar las dos especias de su pollo insípido. ¡Oh, man! Bueno, el punto es que es de los creadores de Spodermy. Si fuéramos famosos, ¿qué te pelearías, no? Así con Pudders, con Office Depot, así con quién te pelearía. ¿Con quién me afiliarías? Si tú eres Sasha Gray, pelearías. O sea, si tú, tú, o sea, ya fueras famosísimo, ¿no? Ajá. Si tuvieras la oportunidad de tirarle mierda así a uno, a un hombre que odias. O sea, a lo que quieras, no mames, nunca vayan a comer a Applebee's, porque está tan malo. O sea, ¿a quién le tirarías popó, güey? Si pudieras. ¿A quién? ¿Quién estaría bueno? O nunca compren a Apple, o algo así que quieras. No comen en McDonald's, porque algo, o sea, ¿se te ocurre algo? ¿A quién tirarías mierda? O a la escuela, o algo así de, no estoy en empates, porque es algo así, en el Politécnico. ¿A quién, a quién? Boicotear a... O bueno, le tiras, o sea, si te entrevistara, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo era becario, pues me corrieron, por así decirlo, ¿no? O sea, se forzó mi salida en el sentido de que se acabó el proyecto y pues ya no me quisieran renovar. Pero sí me tiró mierda el que era mi jefe, por así decirlo. Y eran pendejos, eran güeyes así como que neta, tenían sus pincas ideas arcaicas y pues... Yo estaba un poco en contra de eso, entonces, pues por lo mismo, como que no... Nunca terminamos de llevarnos así súper bien y pues... Cuando fue la oportunidad, así como que no, pues ya... Ya no le renueven a Campos, pues ya... Por eso me fui, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, si a mí me dijeron así como que... Lecciones que hayas aprendido o... O así, si fue súper exitoso, o sea... Sí le tiré a mí así como que... Pues un saludo al Doc Ramírez, que según el güey yo no servía ni para ser becario. Y mire, chupe la pendejo, así le diría en casa. Ok, tranquilo. Ah, bueno, si nos vamos así... No me corrió ya, no mames. Si nos vamos así, yo le tiré así al... Al... Este... Más de Skunk. Es más, públicamente entre los 300 viewers que tenemos... Diría que Faz es el peor maestro de Skunk. 300 viewers. No vale la pena tomar clases con él, no quiere durante el tiempo. Es un mal maestro, no enseña nada. No mames, pero más que perecer es... ¿Qué? Que geláceo, güey. Güey, geláceo... Es que geláceo es la onda. Geláceo es la onda. Faz es un mamón pendejo. O sea, geláceo... Oiga, tranquilos, tranquilos. Pero es que no lo han ido. No lo conozco, no. Es que les pasaban a los pendejos, varios. Bueno, es que... O sea, yo tampoco, pero... Era conocido por ser como que... Ah, pues, barco era así que... Nunca vas a aprender nada de nada, pero pues, güey, vas a pasar. Es que ese es el problema. O sea, a mí no me molesta que sea un mal maestro. No me molesta que sean barcos. Me molesta que sea una persona que diga que sabe mucho, que enseña bien. Y que no sea cierto. O sea, que su clase sea basura. Pero que él diga que enseña bien. Y que diga que es barco y... Como cierto... Adiós. Ándale. Ándale. Bueno, a él se la perdono porque sí es barco. Pues él sí es barco. Ese es un telasatlántico. Mira, está fuera... Ajá. Y si no te lo ponías... Sí, nadie lo pudo poner. Y si no te lo ponías loco... Y nadie le echó ganas. Pues a ti te explico porque te repuebo a ti y te vas a echarse o algo así. Ah, no va a llegar. No, o sea... No, no es por eso. O sea, sino porque yo merecía pasar... Por mi mérito. O sea, independientemente de lo que haya pasado con otra persona... Yo sí merecía pasar. Y no lo hizo. ¿Qué es mi amigo? Nombre y apellido. Ok, a ver quién es. Pero no... Está bien. A él también. ¿Sabes a quién también le echaría...? ¿Popo? ¿Popo? ¿Quién sería? Bueno, a KFC, al Kentucky Fried Chicken, también. Porque... No sé si alguna vez compraron su pizza. No, la vi, pero güey... O sea... Siento que iba a ser un despedido. O sea... O sea, yo sí la vi y se le iba a contar. O sea, sí dije... No mames, de base que es una porquería. Es la mayor estafa de la vida. Son como... Tres nuggets ahí con... Tres pizquitas de queso y un... Y un pepperoni. O sea, neta estaba... O sea... Una porquería mal hecha. Y lo peor es que costaba como 100 baros. Sí. Así que Kentucky... Sus porquerías. Tú, panda. ¿A quién le tirarías popó? Sí. ¿A Yirena? Ah, profes. Ah... No sé, alguien. O alguna empresa sí que te diga... No mames, nunca vayan a Santa Fe. Algo, no sé. Pues a Apple por engañar a sus consumidores. A Apple también le diría un par de cosillas. ¿Qué le diría? Te amo. O sea, a mí me gusta... Ah, por ejemplo, yo a Facebook. Por ejemplo, a mi Facebook no pago mucho. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a Facebook? Porque siento que Facebook te vende bien, cabrón, a ti como usuario. O sea, es así como de... Y todos tus datos te los está vendiendo al por mayor. Y todavía te lo requieren y dicen que no, yo lo hago porque este... El pequeño negocio se ve... Se ve este... Beneficiado. Yo lo hago por ello. Tenga tu nada de su hogar. Sí. Yo por eso le tiraría mierda. Porque... Es hipocresía, ¿no? Necesito a tus plataformas de datos, lo que quieras. Al final del día, tu negocio es este... Vender los datos de tus usuarios. Pero yo no le veo problema que los vendas. Y la neta es tu... Avísame, ¿no? O sea, dime... Pues va. No. El business está así, así, así. Pues va, pero... Es que sí lo hace. Lo disfaza de... Es que el problema es ese, que te lo vende bonito. La hipocresía. Porque sí te dice, sí te dice, voy a vender tus datos. Cuando firmas los términos y condiciones. Tú aceptas que venda tus datos. Pero el problema es que te lo vende bonito, como tú dices. Sí. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. ¡Huevos! Mañana ya se le encuentre el cajón de Facebook. ¿Qué de que hasta esa no me importaría? O sea, lo siento porque, pues, es como donde más tengo contacto con todos mis amigos y así. Pero fuera con todo Facebook, yo no lo extrañaría. Bueno, obviamente... Por ejemplo, todas tus fotos... Me valen mi WhatsApp. Que tenías ahí. Obviamente, si quieres... Las tengo respaldadas las mías. Sí, eso es bueno. O sea, sí. Todo lo mío yo le tengo respaldado. Yo sí tengo cosas que no... Yo sí tengo cosas que no... Y huevos. Te... 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 Te banean de Twitter y de WhatsApp. Ajá. O sea, si te banean de Facebook, te banean de los... De las tres. O sea, te banean de WhatsApp, de Instagram... Y de Facebook. Y de Facebook. Y de Facebook. Pues ni pedo, güey. También le tiraría mierda a TV Azteca. Y Televisa. ¿Pero qué les dirías? Pues... Por ejemplo, a TV Azteca que son unos explotadores. Grupos salinas. Explotadores. Ah. Bueno, aparte sí. Un punto, por ejemplo. Yo lo que sí tengo así como... Pique con eso. Es que... O sea, volvemos a lo mismo. Algo que yo creo que ya ahorita he tomado así como que... Idea mía es de... Yo no tengo problema con que esté en un trato en el cual... Si quieren pasar de verga conmigo. O sea, de neta no tengo problema con eso. Tengo problema con que... Me lo quieres disfrazar de... Es por tu bien o... O sigues así, ¿no? Ajá. Y... Y el pedo es que, por ejemplo... Con lo del COVID. A mí sí me imputó muchísimo. O sea, mi mamá veía... Pues, hechos y esas cosas. Esos noticieros. Y güey, no mames, neta. O sea, si era así de... No digo desinformar, sino neta. Dar la opinión de Teva Azteca. Para ver si jalaban gente o algo así. O sea, el infame de... Ya no te creemos, gatel. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Eso, güey. Eso fue un plan con Maña bien culpable. Que no le salió. O sea, eso estaba objetísimo. O sea, debieron de haber suspendido... Sí. Ay, pendejo que lo dijo todo el canal. O sea, debieron de haber quitado. Así como que eso no se puede hacer y... Y no. Ajá. Y toda su propaganda antipandemia, ¿no? O sea, al inicio de que te decían... Sal a la calle, diviértete, no te encierres... Este, por un problema que no es tan grave. Sí. Y era cuando estaban todos... O sea, esos güeyes tenían sus cápsulas aquí de... De que le estaba todo mal. Así de... Vamos a ir a... A la casa de Juanito, que es un niño de escasos recursos. Dizan, es que ya está sufriendo ansiedad porque no lo dejan regresar a la escuela. ¿Qué esperan autoridades? Dijen a los niños ya regresar. O sea, con el programa... Sí, eso es ir a una objetada. O sea... Sí, se me hizo de lo peor que pudo haber estado. Eso sí, no. Lo debería hacer. Y yo, la verdad, los hubiera multado. Sí, está disfrazado de nada. Nuestro deber es informar. No, eso no lo hacen por informar. Lo hacen por negocio. O sea... O sea, ahí se vio que neta el Salinas fue el que dijo... Güey, yo no voy a cerrar nunca a un deleito. Yo nunca voy a cerrar de esto. Y pues me conviene que la gente salga. O sea, todo lo que tengas para tratar de decirle... Sí, sal, sal. No te puedo decir eso. No mames, eso no debería ser. Más que multar, los debieron de haber suspendido. Esa machina así de un mes no puede... Te vas a sacar nada por... Porque pues no... Por atentar contra el país, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. No me acordaba de ese detallito. Sí, eso se me hizo pésimo, pésimo. No, y lo peor es que... O sea, sí era... O sea, no era nada más palabra. Por ejemplo, yo tenía... Sí, era descarado. Tengo amigos que trabajan ahí en Grupo Salinas. Y a los inicios de la pandemia, o sea, ya cuando estaba feo, feo, no los dejaban salir, los obligaban a ir. Si no iban, los corrían. Sí. Que en la cafetería que todos estaban así con miedo, si alguien tosía, no hacía nada. O sea, se me hizo pésimo. Se contagiaron un montón ahí. Sí. Y sí, hubo un buen decontagios ahí en Grupo Salinas. ¡Ah, huevo! No, sí, eso sí, nefasto. Eso sí. Sí, tiene razón. Yo también tuviera el poder así de... Así... De cien miles de millones o algo así. A manches, sí. Sí, sí, les tiraría mierda. Sí. De hecho, cagado del jefe ese que les digo que me corrió, o sea... Bueno, a mí... No, tío, no es tanto conmigo, pero sí era una mala persona. Ajá. O sea, yo ya no estaba con él. Pero cuando fue el terremoto, o sea, fue algo como que no, o sea... Porque si quien iba a sus casas, solo fue un templarcito, así, no mames, fue un terremoto. Y ya, bueno, así, mandó el chat así de pala, todo así de... Les recuerdo que ustedes son becarios y... Y este, como tal, o sea, la ley no los... No les hace que ustedes tengan derecho a faltar algo así de... Ustedes dependen de su beca y su beca es con resistencia a la verga. ¿Ah, sí? Y obviamente nos pusimos al pedre, pues, bueno, así... No mames. Sí, quédate que el día siguiente de que había... Tentado, fueras a trabajar así de... Sin importarles y todo. No mames. Si tú había... O sea, había sufrido algo, nada, o sea... Nunca hubo un mensaje de decir, oigan, todos están bien, o sea... O sea, su familia es todo bien, pues sí. Tienen que estar trabajando. Si se cayó a su casa, es su problema, no mío. Sí. O sea, si era pésima persona, ¿no? Sí, 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 era un oculero. O sea, por ejemplo, a mí lo que me cagó, y sí se lo dije en su momento, era que... O sea, el lugar donde trabajábamos era una oficina. Era una oficina de chavos, era... O sea, era... El ambiente más informal que te puedas... O sea, era como startup, o sea, había... Todas las Nerf, había para dibujar, había un chingo de pizarrón, se veía todo, ¿no? Ajá. Y cuando yo llegué, a alguien se le ocurrió hacer como que un mural... Con dibujo de todo, o sea, todos tenían que dibujar algo, o sea... Una caricatura, lo que quieras, o sea, de... Lo que se te ocurriera, o sea, puedes dibujar... O sea, calcar algo, o sea, lo que quisieras, ¿no? Ajá. Y ese güey casi, o sea, no tuvo los huevos para borrarlo a él, y pidió que lo borraran. Y todos nos pusimos el pedo, y no se quedó, ¿no? O sea, se quedó el mural. Ajá. Por mucho tiempo. Y en una junta de alrededor, ¿qué fue? O sea, se quedó así como que... Ay, no manches, qué chido se ve esto, o sea... Qué genial que dejen a sus muchachos, este... No, mamá. O sea... Expresarse. Que se expresen así, ¿no? Y él... Y él así, no, sí, es que aquí... Pero igual me la grita. O sea, el profesor lo dijo. Y él fue así como que... No, sí, es que nosotros aquí tratábamos de que los chavos se sientan a uno. Y yo enfrente del profesor, y le dije... Sí, pero acuérdense que usted estuvo en contra de todo esto. Y nada, güey, o sea, sí me dio por eso, o sea... ¿Sí se la dijiste, ofrece? Lo exhibí así como que sí, esto fue... Ajá, yo así dije... Ah, eso sí se me hace muy... Pues qué hijo de puta, ¿no? O sea, que... Sí, sí, sí. Nos tiró mierda, no sé... No es que esa no es así, pero lo borramos todo. Y se adorna así como que... Ay, sí, no es que... Aquí tratamos de hacer que los chavos se sientan a la gana, Max. Pues creo que también... Sí, era la jefa. Eso sí me corrió el hijo de puta, porque... No, no, no. Sí. Tampoco, también me odiaba. Pero la señora está bien, güey. Sí, pues es que aquí en... No sé... Quizá que tiene... Qué peso... Está margando. En su vida sí con quien mueve, o sea... Pero pues qué cagada, así... Así nos toca... O sea, de los proyectos que yo tuve con él... Yo estaba en un proyecto que era el centro de investigación... Y inicialmente estábamos con otros que son... Los diseñadores y así, ¿no? Pero nosotros estábamos aparte. Entonces teníamos nuestra mesita aparte... Y era así como que... No, ustedes no se pueden mover de su... O sea... No le pidan... No le hablen a los demás... No mames, yo siempre he sido bien amiguero. Entonces yo sí iba y me sentaba con los otros... Y comía con ella... Y me lo reclamó y le dije... Pues es que no manches, aquí... Qué mal hago al platicar con alguien en otra área, ¿no? O sea, no podías ni relacionarte. ¿Cómo está prohibido hacer eso, no? No, 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 no. O sea, qué estupidez, ¿no? O sea... Aquí junto a los chavos... Les vendo la idea de... No, este es un centro creativo... Este es un centro... De trabajo muy interdisciplinario... Y ese güey... O sea, es que ese güey era un subjefe... Del mero mero... O sea, el jefe que trataba... Entonces como que él su división... O sea, yo creo que fue la que dijo... No, creo que usted no está en relación con ellos... Solo los chavos... Sí, creo que ese güey sí... Cayó re mal por eso... ¿Son el típico? El típico que le da... Se siente importante... Pero le da más miedo... Pero es un trabajo... Para hacer algo mal... Ya no le queda bien con todo... Estoy teniendo años de lugar... Qué cagada... Sí, ese fue mi primer... O sea, era becaria, ¿no? Pero pues lo consigue como el primer trabajo... Y nada... Sí, todo bien culero eso... Pues digo que cuando se acabó el proyecto... Pues como que el güey dijo... Nada, ni para qué le reanose, güey... ¿Qué bueno que no te dejaste? Tienes un mes más de ahí... Y ya... Te vas... Y aparte como yo tenía el trabajo... Como yo tenía mi... Mi chamba de desarrollador... Como que parte de mí... Y digo... Que sí, putos... Corran... O sea... Vale... Pero igual... Y pues... O sea, no mames... No me voy a estar dejando... Después de un tiempo cerró, ¿no? Toda esa área... Sí... Sí... Sí, he tenido la suerte que he huido de... Lugares antes de que exploten, güey... Ha sido suerte, güey... O sea, ese centro de becaria ya no existe... Según yo... Y... Donde trabajé después de desarrollador... Tampoco ya no existe, según yo... Ah, ¿tampoco? No, ya no... O bueno, al menos cambió en el giro, según yo... Venga, ya le damos al... O sea, no tiene más... Son los dos, pero... Ya le damos al... Rocket League... ¿Va? Nada... Sí... Bien... Un ratillo, un ratillo... Pues... Pues sí, mi moral deja chat... Nunca se dejen, pendejos... Sí... Nunca se dejen magonear por un... Chamba, salió... Por un jefe nefasto que no sabe ni lo que está haciendo... Tiene más miedo él de perder su trabajo que tú... Y aparte, luego te das cuenta que... O sea... Parodias como en Malcom así de... Cuando Malcom trabaja en el Loki... Y de... Es que hay un área de aplanado... Y tienes que venir al área de aplanado... Porque... Tenga tu padre, vos... No entiendes la lógica... O sea, así pasa en la vida real, güey... Si hay quien tiene sus ideas... Y un pendejas de... ¿Quién sabe quién se le ocurrió que se haga de esta manera? Pero sí tiene que hacer de esta manera... Y aunque sea la menos efectiva... Y la menos lógica... La tienes que hacer así... Sí, o sea... Y que... Se lo... Se lo exponga así como que... Y dije... No mames... O sea... O sea, ni usted cree que eso tiene sentido... No, no, no... Todas esas mamadas... Se dan mucho en la vida... Sí... Sí, es verdad... Así es que todo es lo que te espera, Ian... ¿De qué o qué? Pues algún día cuando trabajes... Te van a aplicar la de... Métele más diseño, por favor... Sí... Pero yo así como tal... No sé si voy a... Voy a ejercer diseño o... O animación en videojuegos... No te preocupes... En todas hay pendejos... Pero... Pero no sé... No sé qué tan ruidos se pongan... En los gringes... En ese de... Animación de videojuegos... Yo creo que debe ser igual, eh... O sea, yo creo que... Todo trabajo es el mismo... Muy humano, ¿no? Porque, tío, por ejemplo... O sea, en... En Malcolm... Pues es un ambiente gringo... Y lo parodian... O sea... Yo creo que sí ha de ser así... ¿Quién sabe? Como sea, ahorita puedo... Puedo medio ejercer la de... La de diseño... Muy bien... Por eso yo quiero ser jefe, güey... Para... Para ser... Para este... Solicitar cosas estúpidas... Ser peor, güey... Sí... Quiero mi reporte mensual... Pero con itálica... De fuente... Con Comic Sans... Y queda tres párrafos... Porque así lo quiero yo... No mames, jefe... Pero eso que... No, pero... Pero tienes que dar una excusa tonta... Por... Así como... Porque así es la manera más óptima... Que se ha hecho en esta empresa... Durante los últimos... Treinta y cinco años... Y tú no vas a venir a cambiarme eso... Ajá... Jeje... Jeje... Sí, a huevo... Sí lo haría, sí lo haría... Jeje... Pues Paco Torrearda... Y si ya sufrimos... Que sufran bien más... Jeje... Sí... Digo, es mi empresa... Puedo hacer lo que quiera, ¿no? Jeje... Exacto... Mataría... O moriría... Oye, Ian... ¿Por qué no haces tu tarea... Así en fin de semana? Porque... Si no... Se me olvida... De hacer el fin de semana... Se me puede levantar sin ningún problema... Sin estar con la presión de... Espera, la tarea... La tarea es para hacerse los domingos a las... Ajá... De hacerle el domingo a las 10 de la noche... No, no me gusta... O... En los lunes a la mañana... De acampear... Así de... Pero ya no tengo clase los lunes... El primer día que te toquen... Lo chido es que... Solo tengo clases los martes... Y los viernes... Ah, pues no mames... Si ya le estás peor... O sea... Más a mi favor... Sí, sí... Ah, los fines de semana... Se me vas a hacer tarea... O sea... No, entiendes... No me gusta por la experiencia... Que he tenido... Ay, Ian... Pero bueno... Pon tú... No lo hagas el fin de semana... Pero lo podrías hacer el lunes... No tienes clase... ¿Sí? No, porque... Lo que estoy haciendo es para hoy... Solo tengo hasta las 11.59 de hoy... ¿El sábado? Ajá... Eso te puedes dormir... Jugar y... Te levantas a... O sea... Le empiezas a hacer... A las 10 de la noche... No, no manches... No, 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 no... No manches... No manches, Ian... Nunca has visto los... Las imágenes... Así de... Profesor... Prepárese para leer... Algo que salió así de... El resultado de 5 Red Bulls... Este... Talento puro... Son los mejores... Son los mejores ensayos... No, no sé... Yo tengo por experiencia... Porque hacer por la tarea... Al último momento... No me funciona... Además, Ian... Llega un momento en el que te das cuenta... De que ni siquiera es necesario... Hacerla bien... Nada más agarras... Y buscas tu tema... Copias un párrafo de Wikipedia... Le quitas el formato... Y eso entregas... Y el profe ni lo va a leer... Ah, no... Sí... Aquí sí se ponen... Medios pesados... Porque de su... La plataforma... Sí... Este... Te dice de dónde salió... Los párrafos y todo... No, pero... Si es este... Copiado de Internet... Siempre hay manera de hackear el sistema... Sí... Te lo dice... Te lo están diciendo... Sistemas computacionales... Siempre hay una manera muy fácil de... Con que pongas un espacio en cada cosa... Y ya... Detecta que es una cosa totalmente diferente... Te lo puedo asegurar... Sí... No... Aquí sí te detecta que... Que qué le cambiaste... Es que no le cambiaste... Es que está copiado igual... No... No... No creo que... No lo creo, Ian... Ajá... No... No lo creo... No lo creo... No lo creo... No lo creo capaz de... Hacer algo tan chingón... No... No tienen los recursos para... Un software así... Sí... Y tuvieron los recursos para... Este... Hacer publicidad con varios... Este... Youtubers famosos... Yo creo que tienen para eso... Ah... Pero... No... Eso... Es mucho más caro... Ese sistema cuesta... Bastantes millones... A ver... Pongan ustedes... Cuánto... Cuánto creen que le... Le costó a Unitec... Este... Que Luisito comunica... Le este... Diera... Promoción de Unitec... No tan caro... Hoy en día... Hoy en día... Hoy en día se paga solos... Oye esa mamá... Por un spot... Y eso Luisito no cobra tan caro... O sea... Por lo que... No fue una vez... Fueron como... 10... 15 veces... 20... Con lo que cobran... No puedes hacer ese software... Si... Nada... Pues que... El software no es de ellos... Es este... Rentado... Si parece... O sea... Lo que cuesta... Rentar eso... Es más caro... Que varios videos de Youtubers... Te lo puedo... Hay uno que se mancha... Con lo que piden... Si nos dieras... Una media hora... Con ese sistema... Ya te lo... Te podríamos decir... Cómo puedes entregar tareas... Con copy-paste... Ah... Pinchipanacas... Y estoy seguro... Que debe ser un módulo... O un netmodo... O... Si... Si es un módulo... No lo sé... No... No quiero... No quiero averiguarlo... Te falta... Te falta espíritu... Universitario... Bien... Yo aparte del aprendizaje... De... De... La universidad... Es saber violar... Reglas... Así que... Te cachen... ¿Verdad? Ah... Como... Como sea... Este... Puedo... Puedo romper reglas... En... En presencial... Así... Somos muchos... Y pues ahí... Como sea... Puedes... Este... Burlarte... De... En copiar... Y bañas peralinas... Y me da culo... Que no... Que no te de miedo... Nunca hayan... Poner... Trolear a alguien... Y poner tu cara... Y decir... Fui yo... No... No... No lo más... 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 Me explotó al lado... Pinche carro... Yo lo más... No lo más... Yo lo más... Ya me morí... En la boca Una vez No sé si fue con ustedes O fue cuando ya estaba en la mañana Que cambiamos la calificación De todos los grupos Nos pusimos 10 A la burger Sí, y créeme que no fue tan difícil Bueno, pero al final sí aparecían Las calificaciones, ¿no? No, nos dejaron el 10 Pero sí hubo pedo O sea, sí hubo Sí hubo problema Pero ya, ¿qué hacen? Para empezar, no saben quién fue Y segunda, ¿ya cómo corriges eso? O sea, ¿cómo sabes qué calificación había antes? Y lo mejor fue que todo el grupo se unió O sea, fue todo de ¿Quién fue? No, pues es que no sabemos Y nadie, nadie delató a nadie Ah, bueno Pero aquí no se puede cambiar calificación Porque la que aparece en el sistema El maestro ya la tiene anotada En su hoja de papel normal Así que no se puede hacer eso Te voy a decir, ¿qué pedo? No, pues acá fue igual Pero, o sea O sea, violaron la seguridad del sistema O sea, fue así Casi, casi fue un hack del sistema Sí Sí, sí, sí Es que a nosotros nos tocó la transición De cuando él sigue al este Alzaes 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 Y creo que la primera versión delzaes Estaba toda pedorra, ¿no? O sea, era muy fácil de chingar Sí, sí, sí Podrías acceder O sea, si sabías cosas mínimas De programación Que era lo que nos estaban enseñando A nosotros Podías Hackear el sistema Sí, sí, sí Aparte no te puedes enojar Porque, o sea O sea, es como Verga, mis alumnos sí aprendieron Mierda Sí Qué coraje Dios O sea Sí Bueno Campo Caligine ¿Quién? Ah, no Zetos Zetos Ah, bueno Caligine Ya pusieron Va Oh, da madre Ahí Ya la última, ¿no? Va Ir a goñernos También en Escobo También También lo hicieron Ya no me tocó a mí Pero sí conozco a alguien Que lo hizo Sí, sí, sí Y cambiaron las calificaciones Sí, sí Yo también me acuerdo De Del chisme No mames Ese güey Se puso Pinche calificación Chingada Y creo Que tal hicieron nada No, 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 no No, no, no Es lo divertido De la vida Además Son reglas Que son inofensivas De romper O sea Que no te pasa nada Si la rompes No, sí No, sí De cambiarme De calificación Y baños Ahí sí Ya es otro nivel Ya Vas a pasar la línea Bueno, o sea No manches Sí Todos sabemos Identificar temas Más Así que Ajá Ese es un consejo Yo creo que muy sabio Creo que Eso a mí me ayudó Mucho O sea Yo identificaba Esto no me va a servir Para nada en la vida ¿Por qué voy a gastar tiempo Investigando O leyendo Sobre eso Ecuaciones No, es que sí Es que por ejemplo Acá en ingeniería O sea Luego neta ves Así de O sea Lo que dijimos Integrar y derivar Pero había neta Así de Vamos a aprender A integrar Un caso muy específico De De matemáticas Que neta Solo el premio No, bueno, no O sea Pero solo Solo te lo vas a topar Bajo Bajo ciertas Oportunidades Una vez En tu vida De neta Nunca lo vas a volver a ganar Pero wey O sea Es que Hacer Diez ejercicios De este ¿A qué lo haces? Aunque te dejan Investigar No sé Sobre Porque el pasto Es verde Verga Y tú sabes Que en tu vida Te va a servir Saber por qué El pasto es verde ¿No? De hecho Es una buena O sea Es algo Bueno de analizar Casi seguro Que todo Que te dejen Investigarlo No sirve No es importante Porque si fue importante Lo da Lo da el maestro O sea Nadie te va a decir No mames El pilar De tu carrera Que lo exponga Un pendejo O sea No mames Eso nunca va a pasar No mames Llegó el compañero De esta Puta Si Tú Acábete Acábete A vivir Más Más Riesgosa No 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 ¿Tampoco Nunca has oído Que Bill Gates Hackeó El sistema De su escuela Para meter A más chicas En su En su salón Y míralo Ahora Le fue bien Me voltó Un magnate ¿A dónde estás Roque? Ya 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 Ahí están Las dos Sí 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 Ya voy A acabar 20% Mejor Y también Bueno también Yo un consejo Que me daría A mi versión Universitaria Sería No dediques Tiempo A cosas Que no valen La pena ¿No? O sea que ¿Cómo que? O sea por ejemplo Si tienes que hacer Una maqueta Para Una exposición Que no hagan La mejor maqueta Si no es la maqueta Que apenas Cumpla con los requisitos Que te piden Ah Sí Yo estoy de acuerdo Sí Buen Buen consejo Ese Espantaste Wey Llegaste corriendo No llores ya No te estamos regañando No, no, no Tampoco 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 es que Te estés equivocando Puedes divertirte más No, como dicen Hay tiempo para todo Para todo en la vida Lo que no Lo que no te dicen Es que el tiempo Para divertirte Normalmente Es la universidad Bueno, yo también Yo también Yo también Yo también Me la amaba Lo pude haber hecho En la semana Pero no lo hice Lo hice bien Que onda con eso Uy Este ha sido un flip Este ha sido muy chido Mira Creo que no Si lo quieres hacer Tal vez no te sale Ya le tomé clip Sí Se ve chido ¿O no? Se ve chido Que también me la jalo ¿Está bien te la jalas? Lo puedo... Ah, no, me refiero a este Está bien no plegante Me refiero Yo también Eso es normal Me refiero No quiero No quiero Muchas veces salió No se me refiero a este 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 Ah, está bien. Ah, está bien. No manches, ya nos pasamos delanches, hicimos varias maldades. Pero, o sea, maldades de ñoños, ¿se acuerdan? O sea, sí, pero pudo haber sido peor, pues. Sí, sí puede haber sido peor. O sea, porque no fue como que le pusieras unos putazos a alguien o algo así. Ah, sí, no. O sea, algo. O que emborrachaste a una morra y te trataste de pasar algo así, o sea. Sí. Eso sí está muy mal. Esto es más de ñoñitos, pero sí. Técnicamente fue ilegal todo eso. También cuando hicimos que, bueno, nosotros en la mañana que correran a la LIC, a nuestro profe, hicimos que corrieran a un profe ya. O pasados de rosca. Era un pendejo, ¿eh? Eso sí. Lo que hicimos que corrieran a un profe ya. Era un pendejo. Pues bueno, estoy mirando aquí, ¿qué tan pendejo tienes que estar para que te corran? Eso de, los morros te ganan más. ¿Sabes qué es verdad? Ahí está, pendejo. Y de ahí empezamos. Y lo peor, que te ponen otra pendeja peor cuando se la sustituye. Eso, güey. Tracy está cagado, ¿no? Porque, o sea. O sea, Pati es de reconocimiento. O sea, está, está cagado, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo, qué les habrían hecho a esos profesores para contratarlos, güey? Eran recomendados de Armando. O sea, los metió Armando. Por ejemplo, ¿el qué? El que nos dio entreta de daño, el Vieira, también era un pendejo, güey. Dejísimo, güey. Fíjate que yo de él sí aprendí varias cosas. Lo que le digas es un pendejo. Pero, no mames, sí estaba pendejón, güey. Sí estaba pendejón, tienes razón. Sí estaba pendejón. O sea, sí. O sea, a nivel Ali sí es mucha mejoría. Pero, o sea. O sea, yo me acuerdo que hasta esta, la profesora Eli, sí se quedaba así como que, o sea, ¿por qué chingadas? O sea, dejaron a ese trofe como el titular y a Eli como las suplentes, así como la ayuda del profesor, ¿no? Pero la maestra era bien chingona. Y para varias cosas, hablabas con la maestra y decían, ay, este, güey, es que, ¿cómo quiere que diagramemos un triple foranidad? O sea, no mames, ya pa' qué, pues, ya lo entendía, ¿no? Y era lento, lento el carajo. Sí, no, no era buen maestro, pero sí la sabía, por ejemplo, de Java, de las primeras cositas de Java, sí las... Lo básico, lo básico, sí lo manejaba y sí, sí le aprendí varias cosillas. De lo básico, ¿no? Que no sabíamos nada. Sí, me bajaron. Pero sí, era mal, pero sí. Pero creo que todo, todo ese cuadrillo que llegó. Sí, fue mal. Era recomendado. Era recomendado del Armando, quien se habla, se los trajo. Sí, es que a mí me tocaban varios que sí eran buenos, güey. Sí. Eli, el de base de datos a mí sí me hizo mal. Bueno, pues, que tiene que yo. Tú ya estás. El broso, el broso también era bueno. El broso era bueno. El bob, el bob era bueno. Aunque no... No era su fuerte Java, pero... Sí, no era el profe más chido, pero... Pero sí, sí era buen trofe. El Matrix. No, y se me refiero en general a la escuela, o sea... Sí. Los de mate, güey, no te la fue en una vida. Sí. Y pues vas a tu carrera y no me dejas. Es que pedo. ¿Ya nos salimos? Sí. Sí, sí, no manches. Y lo peor es que los buenos ni siquiera nos dieron clase. O sea, Eli siempre era o la suplente o no estaba o... Ahí me dio clase, chico. Pero nada más... Era la titular, ella sí. Ah, ya. Voy por agua. En una. Sí, Den, dejó muy rápido el baño. No, no, chico. No, 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 creo. Bueno, mientras vamos poniendo el Rocket League. Va. Estamos de la temporada, cuatro. Ahí tengo. Déjame, ya tengo un boy por agua. Déjense, 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 déjense. Dense, muchachos. Dense, muchachos. Dense, muchachos. No, 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 no. Eso es. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Los dos se fueron? ¡Así es! Oye, ¿y los pavos de Fortnite no sirven? ¿Qué? ¿Qué pasó? Los pavos de... Los pavos de Fortnite no funcionan aquí, ¿verdad? No, creo que son unos independientes ¡Ah, qué feo! Bueno... ¿Qué manches? Dice ese barrio ¿Qué? ¿Teones al rocketing? Ese vato loco le patina el coco Ah, ¿qué pedo con tu carro? ¿Es el DeLorean? El DeLorean ¿Pero por qué está así? ¿Por qué ya ves que es...? ¿Sola del tiempo? ¿Es como versión roja y versión azul? Ahora está ¿Sí te vas a comprar el Batemobile? Es que digo que nos dan esto a meter dinero, ¿no? ¿Los pavos no funcionan aquí? Sí, creo que sí Como casi no lo usamos No lo vale Está chido, ¿eh? Me voy a ponchar mientras los miro, ¿vas? ¿Va? ¿Qué va? Vengo llegando del tráfico Está bien pesado, sobres Va Un gestero, necesito tu gestero ¿Puedes invitar al panda? ¿Puedes invitar al panda? Porque creo que el camino me deja ¿Ya estás dentro del panda? Sí A ver, invitar al grupo Ah, me salió Es que tú y yo somos amigos, sí, ¿verdad? Ese lo juego con control Ah, la madre La rodilla Ya la edad te está pegando Oh, me pegué en la rodilla Ah, pinche patita Pues ya se está Por eso se pone Se pone en la moda O rodilleras Y tú, ¿por qué sabes? Nada Pues ya no le invierno ¿Ya están los tres? Ah, va ¿Tú todavía no entras siempre? Pues la batería No tiene miedo al éxito Ya casi acabo, muchacho Ya casi acabo Di mi nombre ¿A quién hablas? ¿Cómo estuvo eso? A mi Rumi no vio Aunque le di una nalgadita Ah, ese es lo que sé yo Ah No, no No se puede hacer contenido Subido de tono No sabía que los gemidos De mujeres están baneados O sea que sí Te pueden bajar por eso ¿En Facebook? Sí Creo que también en Twitch Qué mamadas ¿Los personajes de hombre Están baneados? No Nah En Twitch Este, pinche ¿Cómo se llama? El Largo Play Hace gemidos Pero de hombre Qué pedo De hombre De mujer No Ah, sí, es cierto Doc Se te quedó Te va a dar la pantalla Del Rocket Ah A ver Es verdad, es verdad Perdón Yo nací en la caramba Ya está Ya le informé Se quedó tomada la pantalla Gracias Parece nuevo El güey Este Que me dejes Sotén El suyo Ahora Ahora ya no se ola Las camaritas Güey Puta madre Estás que rebotas De pendejo Ahora no se oye Güey Creo que sí Ahí está No mames Uy Sáquenla Listo 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 Para bien Arreglado Hijo Uy Ay no mames ¿Qué? Me Me ¿Qué? 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 ¿Cuál fue el último bus? ¿Cuál fue el último bus? No, no sé, no, pero... Creo que fue uno que está en... En... Madero... Sí, fue el madero... Ya le bajó, ya le bajó el juego a Brian... ¿Podrías bajar un poquito al juego? Sí, sí, ya lo bajé... No nos escuchemos... Ya le bajó... ¿Cómo se ha ido? ¿Mejor o todavía no? No mames, qué guardia... Uy... No mames... No mames, ese pinche fauna nos está haciendo cosas... Sí se queda de portera, güey... Sí... Voy... Yo me acuerdo que... Y al principio de la carrera... Fui a almorzar de morir y tolerancia... Pues ese fue... Nos lo gustó... ¿Y ese fue el último? ¿Que fuiste? No me acuerdo... Es que no me acuerdo... Qué lindo... Este... Dice Brian que le bajes un poquito más a fuego... Y que tengamos cuidado con la... Música del rocker... Ah... Porque salta el... El copio... Tiene copyright... Tiene razón... Y que le bajes un poquito más... Porque soyan más los motores que las voces... Yo le bajo el volumen a la música de rocker... Creo que... Creo que sí está mal... A ver si ya está mejor Brian... Si no para que le siga modificando el dock... Me acuerdo haber ido a la exposición de... De la capilla... De la capilla sextina que hubo un año... No sé si se... Si... Si... Revolución... Estuvo en Revolución... Ahí estaba chido... Ese sí me acuerdo haber ido... Y fue... Yo también fui... Y fue después de... De... Ir al museo... Hombre y por los dos... Yo... Yo creo que el último museo... Creo que... El último museo que fui... Fue cuando fue a Los Ángeles... Gracias... Y muchos que fuimos... De... Bueno... Fue al observatorio... Que era un museo del espacio... Y... Te explicaban muchas cosas... En el 2019... Ah va... Va Brian... Ah va... Que genial... Que... ¿No asking? Esos son bajitos... Se le un piñe chido... La fliquearon... Si... Esos... Esos son... Vaguitos, güey... Y eso puede ser muy chido... Si... 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 Esos son vaguitos... Ustedes saben, no, no, tal. Ay, pues ya lo tienes en el manejado. No había igual. Cuando fuimos al museo donde estaba lo de Yayoi que usamos, ¿tú fuiste a Campos? No. No, se te caen eran como dindas y eso, ¿no? Ajá. ¿Titas? Palos. No, no fui yo a saber. Estaba interesante. Y qué cagado, porque yo hice ese... O sea, yo era becario en Plaza Carso y ahí está el Humex, el museo Humex. ¿Nunca fuiste? Y cuando yo estaba ahí... No, estaba en la exhibición de Andy Warhol y creo que estaba bueno. No manches, los de Andy Warhol... Sí, creo que sí estaba chido. ¿Tú Panda, ¿a qué elegiste? Algo de Madero. Algo de Madero. Algo de Madero, creo que es de... No. El del estanquillo. ¿El del estanquillo? No, como se llama. Museo de... No... Sobre Madero, pero... Casi llegando al... Al zócalo. ¿Cuál será? ¡Híjole! ¡Uh! Un chiste. ¿Pero de qué es o qué? Había una exposición de corazones. Bueno, eran pinturas de corazones, pero de diferentes maneras. Fui con la innombrable. Yo, una de las peores citas de mi vida, la he tenido en un museo. Bueno. O sea, no fue por el museo, sino fue por la chava. Fue en el de las intervenciones, no sé si lo ubiquen. Sí. O sea, sí, es interesante, ¿no? O sea, tiene su historia de las diferentes intervenciones que hubo en México. Y, pues, la chava con la que fui era una... No, no estaba en Chocotapé, que estaba por metro general. Ahora ya. Oye, Campos. Eso. ¿Era de una nacionalidad de las que nos intervinieron alguna vez? No. No. Era de aquí. Pero es que era una chava que, digamos, no era muy culta. ¿Era él o ella? No, no. Era él. Una... Ella. Una chava. Que no era muy culta. Era él. Solito. Solito, señor. Deja decir. O sea, era una chava que no era muy culta y... Ajá. Y lo único que quería era... O sea, le dejaron a ella de tarea ir al museo y yo la acompañé. Y, pues, a mí sí me gusta, ¿no? Se me hace interesante. Y más de eso de la historia de esa época de México. Y, pues, todo el... Dale, dale. Puta. No, no, no se hizo. Todo el museo estaba de... Ah, sí, vamos a tomarle fotos rápido y ya nos vamos. Ya vámonos, ya vámonos y... Y le decía, oye, pero ¿ya viste qué es eso? Ah, sí, sí, sí. Está padre, pero... Ya vámonos. Y así de como... ¿Por qué venimos? A lo mejor nada más hubieras bajado la información de internet. Acá no estaba la foto. Te la hubieras llevado a chupar. O sea, era la idea, pero pues también había que disfrutar el museo. No. Y tú dijiste, yo no puedo tomar con una chica tan injusta. No, después sí nos fuimos a comer y... No la puedo ni besar. ¿Qué haces? O sea, tampoco le negué la segunda parte de... Buena, pinche pajo. ...de la cita, pero... Pero ya me había arruinado el día. Pero qué... Qué asco de mujer, ¿no? ¿Sabes que pa' qué te llevan a un museo si...? Quede que se ve bien. Ay, no manches. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo ahí. Pues, por lo menos pon tantita atención. Pues sí. Oh, buenísima. Uy, qué golazo. ¡Ah, muchísima. Uy, qué gole. ¡Habla, no mamas! ¡Qué gole! Uy, qué gole. Uy, qué gole. ¡Ah, qué chido que sospechazo. Va, yo defiendo Yo defiendo Taca, taca Ha sido mi primera y única cita en el museo Y no lo recomiendas Si la chica no Si no te interesa el museo Mejor que sí te digan Oye, pues lo de esto no me interesa Mejor nomás me toman la foto en la entrada para decir que vine Nos vamos a chupar Y lo hago a beber O al revés también se va El palito hizo todo su Me salió un logro trifecta Va al centro, va al centro Yo no tenía turbo No tenía turbo, ¿verdad? Entra, entra ¿Hay algún museo que les gustaría ir? Al de chocolate No ha entrado completamente Uy, ahí entra ese ¿Ese cuál es? ¿Dónde está? Está Ahí al lado del replay Porque ahí tomaba clases de alemán A la directo Yo vivo Pues A dos países Te puedo decir Te puedo decir que está más o menos Como dicen, no fuera gran cosa Pero Interesante saber Tampoco nunca he entrado al de replay Está chido también Al de replay me gustaría ir Nunca iba yo tampoco Creo que yo fui de niño O bueno, muy chico Y pues esto lo tengo aquí al lado Yo al que quiero ir Es al Al Somaya Yo también Sí Ay, por ejemplo Ahí yo tenía al lado El Aquari Nunca entré, güey Tampoco No, y tenía descuento, güey O sea, creo que sería como a la mitad Ahorita está como en 900, güey Sí, sí es caro A la Burger No, no es tan caro Porque ahí se quería ir Con esta norma Pero Estaba bien caro Ah, pero es que Ajá, cuando recién Sí estaba muy caro ¿Tú quieres irme a esa silla? Y como dicen Este ¿No hay descuento para estudiante? No Sí, seguramente No, ya no Ah, hijos de la tostada Hijo Hijo de Zopil Floyd Yo tengo descuento por el Mejor el de Veracruz Que estaba en 20 baras Ay Sí Al de Cancún también Sería barato Pero está más grande El de Veracruz El de Veracruz está chido Sí Ah, pues cuando nos Chocaron, ¿verdad? Sí Íbamos saliendo de ahí Justamente Yo no choqué a mi chocano Ah, un poco cuando trajiste Cuando trajiste el coche Con la parte de enfrente Todo echaba calabaza Sí, pues a ver Eh Era hasta ahí Le dije al doc Le dije al doc Entonces que se veía el carro Todo deshecho Sí, es que llegué Llegamos una vez a la escuela Cuando no estaba estacionado En el estacionamiento Y dijiste Llora, ¿qué pasó? ¿Qué chocó? ¿Qué chuchas? Porque estaba todo ahí Todo deshecho La parte de enfrente Pero Le dije al doc ¿Sí pasó, doc? Sí, sí, pasas Choc Siempre pasan cosas malas Cuando yo no voy Ébamos Ébamos muy en la lela Y ahí vamos a regresar Fortnite Todo a 36.45 ¿Qué? ¿Forn? Ese se llama el enemigo ¿Así se llama? Fortnite Sí Sí Mancha, si se vea Llegué como a las 4 de la mañana Acá a la ciudad O sea Nos íbamos durmiendo El de la groa y yo En el camino No, ya te dejo Lo saqué Es que si está Ha estado pesado La neta Sí te lo digo Sí Ajá No, pero Y ahí sinceramente Pana Te confieso Que la neta O sea Sí me quería quedar Contigo ese día Pero Pero si no regresaba Yo creo que Me iban a cancelar Las salidas de por vida Todavía ¿Te regresaste tú solo Cuando? Todavía Quiso que te chocaran Se te abandonó Luis Qué culero ¿Qué pasó? No, no, o sea Eso es ser malo Para darle al de la grúa Y me quedé solo Con el coche Qué culero Pero la neta Yo sí Yo sí Me hubiera quedado Si no hubiera corrido riesgo La Que ya no me dejaron salir A ningún lado La vida Lo chido fue que Me prestaron el dinero Porque saqué cinco Y después ya no me dejaba Sacar el banco Pero ahí Hicimos Te voy a ir a ir a ir a ir a ir a ir Y siquiera fuimos a ir a ir a ir a ir Y te chocamos tu carro Dejero No está bien Y no Está bien Qué feo Yo sí me hubiera quedado contigo Tú ni fuiste No andes de verdad Pues por eso Todavía Todavía los acerqué Al aeropuerto Ya alcanzó A acercarlos Al aeropuerto El coche Sí, es verdad Siempre en los momentos Difíciles En el campo ¿Cómo que estás? Es que justo Se vuelven difíciles Porque no estoy yo O sea Como que forzan las salidas Y así Como que no Se van a pasar cosas malas En los momentos épicos De la vida No estás O sea Porque han sido malos Pero porque no estoy yo No No manches No voy a llegar No, pero aparte Ahí sí tengo Una muy buena O sea Razón O sea Desde el fin de semana Fue Tenía que quedarme Estudida Para poder O sea Presentar el examen De donde me iba O sea La oportunidad de trabajo De donde trabajo actualmente O sea Era un lunes El examen Así técnico Y todo Y ese fin de semana Que fue cuando se fueron Fue decir Que güey No me voy a ir Porque pues Manches Y tengo que quedarme aquí A A estudiar Y a todo eso Entonces Valió la pena No te vayas a morir Si no trabajabas ahí Perdón por tener Un trabajo chingón Digo Yo me la pasé Más divertida En Veracruz Que No Qué pedo No llegué No alcanzé a dar la vuelta Con su trabajo chingón Don señor Sí Pero o sea Esto no es de diversión Es de tu futuro O sea Es como Es como si te hubiera dicho Güey El fin de semana Antes de No sé Suponía que ibas expuesto El TTA Al lunes A las 7 de la mañana Así de Vete todo el fin de semana Güey Al lunes a las 5 de la mañana Ahí Ahí te vas en vivo A mi padre No lo ves Sí Sí Lo hubieras hecho Sí Si me dicen Vamos a Veracruz Y regresamos El lunes Y exponemos El lunes yo vengo Fresco para exponer Dices Pero anda Güey Mira Nuestro TTA Nuestro TTA Yo creo que un día antes Yo andaba embrio Tirado en algún lugar de España TTA 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 Sí El chido Lo importante Pero eso No me hubiera afectado nada No haber ido a Veracruz Ese día Claro Claro que sí Payaso Creo que no Claro que sí No hicimos nada dos días antes de... Bueno, entonces es que valió la pena, pendejo. O sea, me quedé, güey. Pues sí, felicidades. Era malo que yo hubiera sacrificado el día y... Todavía, pendejo, no me hubiera quedado. O sea, eso me decía peor. Felicidades por ti, pero por nosotros nos las pasamos muy bien en Veracruz. Pues chido, entonces, ¿qué me reclamas, pendejo? Oigan, oigan, tranquilos, voy regresando. No, porque no tienen ni voz de voto aquí porque ni fuiste. Pero, o sea, ¿sí te viste mal pedo de que dejaste al panda solo, güey? ¿Tú te viste mal pedo por no ir? ¿Tú dejaste al panda solo también? Yo no dejé al panda solo porque yo no participé, güey. Sí, pues no fuiste. O sea, si hubiera sido, no hubiera estado el panda solo. Si yo hubiera ido, no hubiera chocado, güey. Ahí está, peor tantito. Por tu culpa chocó. Ahí está. Sí, si hubiera sido, no hubiera chocado. Entonces, por tu culpa chocó. Creo que alguien le debe una disculpa al panda. Perdóname, panda, por haberte dejado con este pendejo. Se dice, por haberte chocado el carro. Te debo 10 mil dólares. Por haberte dejado con este tonto y que no sabe ver de si sí pasas o no pasas. Fue mi culpa, panda, perdón, güey. Págale, págale. No, las disculpas de a mí no me sirven. Ah, ya. A mí nunca me pidas disculpas. A mí págame lo que me de. Pero tú no te debo ni verga. No, pero cuando le debas algo. Pues cuando te choque tu carro te pago, güey. Pues mientras chinga tu madre. Así que ni digas, cabrón. Tú no puedes opinar en cosas porque tú eres de los que menos llevan las cosas importantes. O sea, pero yo, si hubiera ido, yo no hubiera dejado el panasón. No, andes de hablador porque no fuiste. No puedes decir. No, pero, o sea. No puedes decir porque no fuiste. Es como el gato de Shreddy que no hace cosas así. Pudo ser que no lo hubiera dejado, puedo ser que sí, pero. No, es diferente. El hubiera no existe. Entonces no tiene derecho. Dice Brogan que los dos dejaron a Luis solo. Que los dos son malos amigos. Los dos son malos. Yo no. No, porque yo no lo dejaron solo. Sí, lo dejaste solo. No estuviste ahí. Literalmente. Yo lo acepto, yo lo acepto. La verdad, sí lo. Sí. De hecho me sentí mal. O sea, ese día me sentí mal de dejar el pobre panda ahí. Pero, pues, la verdad no podía ser mucho. ¿Y ni modo? Pero, Campos. Peor tantito porque no fuiste. O sea, fuiste mal amigo al no ir. Y luego mal amigo al dejar el panda ahí solito. Mal amigo por preocuparme por mi futuro. Lo siento. O sea, le das prioridad a ti contra los demás. Eres un egoísta. Yo noté. Sí, mirelo, ¿por qué te veían a ti? Pero, vérgula, ¿qué es eso? Todo estaba calculado. ¿Tú qué opinas, tío? ¿Tú qué hubieras hecho? Yo ya se me hubiera quedado con eso. Ah, sí, es así. Entonces, tú también. Entonces, tú sí, ahí hubieras hecho la corral. Pero, ¿por qué? Es que... ¿Por qué es un tío? ¿Por qué? No, porque no he quedado. Sí. Porque no había otra forma de regresar. Pues, una puede ser porque no había otra forma de regresar y otra, pues, porque vamos al mismo lugar. Pero, o sea, si fuera tu culpa, güey, ¿te hubieras dejado? No, así me hubiera quedado. Lo he hecho, mi mamá, que... ¿Por qué no voy a llegar? Porque tuvimos un percance y pues vamos en la grúa ahí, ¿ya? No había hasta... Me habían retenido la licencia a mí y al taxista. Sí, nos quisieron extorsionar los de ahí. Bueno, sí, sí nos extorsionaron. Se tuvieron que aflojar, ¿no? Y luego una amiga me dijo... Ah, dice, pues yo conocí a los de tránsito, me hubieras hablado. No se me entendió. ¿Era la idea de ver qué? Si te hubieras quedado, amigo. Ajá, ay, vive en Jalapa. Bueno, vivía. Ah, mira, dice Brian que esos sí son huevos, sí. No sé de qué, pero... Creo que de lo que dije... Ajá, de que te hubieras quedado... No como... Dice, dice, Brian, ¿qué se puede esperar de alguien que roba kills? Creo que eso va para ti, Campos, ¿eh? No me cuesta, pero no. A ver si el saco no me queda. ¿Quién es a quién que roba kills? Ay, buenísima. No sé. Tú dime. Pues bueno, qué bueno que vivió para acotarlas. Lo bueno es que cuando nos pegaron no se movió el coche. Porque venía tan lleno y el que rebotó fue el taxi. Sí, ¿verdad? Oye, ¿y ahí respondió el taxista o...? No, el taxista se portó bien buena onda, ¿eh? Sí. Porque todavía me llevó al... Con los de tránsito a... Al... No sé qué era, pero al... Llegamos que a la central de los de tránsito y me regresó al... Donde se había chocado el coche. ¿No sabía nada? Porque el otro que le pegó cuando estaba estacionado se puso pendeja. Y le bajó de huevo cuando fuimos con... Y hablamos con los de tránsito. O sea, el taxista muy... Pues muy educado. ¿La altura? ¡Oh, qué golazo! Es que tampoco traía claxon al güey. O sea, si lo escarababan, ¿quién podía pagar? Sí, sí se lo podía sacar. De todas maneras, toda la puerta a él se le... Se aplastó todas las dos puertas del lado izquierdo. Me costó un trabajo sacarlo. Porque las puertas se trabaron. Eje. ¿Y ese carro ya no lo tienes? Sí, no lo tengo. Sí, vivo. Sí, vivo. ¿Es el que... Con el que has venido? Sí, es el gris. Sí. Sí quedó... Bien. Pero, por ejemplo... Le cambiaron todo el frente. ¡Utame! ¿Ah, sí? O sea, el... ¿Pero el de las estructuras o la fase? Fue... Fue el radiador, fue el alma, fueron los laterales, fue el... ¿Cómo se llama? El cofre. La otra cosa le cambiaron. Creo que el sistema de reflique era así. ¡Míjole! El aire acondicionado. Y lo pintaron todo. ¡Ay, buenísimo! ¡Ay! ¡Ay! Es que creí que iba a ser gol. Me lo querían hacer pérdida total. Pero como una tía trabaja en GNP, metió ahí presión y me lo liberaron. ¿Sabes qué? Mira, Campitos, lo que te dice Brian, que trabajos bien remunerados. Hay un chingo, pero banda que se queda contigo, en las mandas no hay... ¡Y te dijeron mal amigo! ¡Eso es Brian! 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 A lo que me refieres, no me puedes culpar por no haber ido a tu fiesta de 15 años donde... güey, llegaron a asaltarte, güey, o algo de ese... ¡Oye, sí! ¡Sí estaba simbicado, Campos! ¿Y todo eso? ¿Por qué no fuiste tú, Campos? No pusiste atención a lo que dije, güey. ¡No! ¡Maldito! ¿Por qué ese fin de semana me quería estudiar a mi casa para presentar el examen? ¿A dónde? ¿A aplicar el trabajo en el que actualmente estoy? Bah, era más importante estar con tus amigos. No, no ha sido. No vale la pena. Si me habían ofrecido a mí el trabajo de mis sueños e irme un fin de semana con mis amigos, me voy a ir a un fin de semana con mis amigos. ¡Ay, cállate, payasado! Te la voy a aplicar, puto. Así una... O un día que llegue así como que no mames, la oficina de chamba en Google y decir, güey, vámonos a Las Vegas en este momento y si no vas, qué puto, güey. Te la voy a aplicar. ¿Va? Yo sí lo hago. Constre, güey, quedó grabado, ¿eh? Sí. Como dice el Brian Chambas, donde paguen bien hay mucha. Un fin de semana en Las Vegas con campitos solo hay una vez en la vida. Ah, es muy cierto. Puede haber un chingo de estudio, ¿verdad? Pero... Pero el primero nunca se va a olvidar. Ajá. Porque tengo que ver el primero, o sea... Por eso, pero... el primero nunca se va a olvidar. Ese va a ser más importante. Los demás, pues, también van a tener su recuerdo, pero no tanto como el primero. Por eso, pero ya no era el primer viaje. Bueno, yo no sé. Bueno, yo no sé. El sexto viaje las venas con campitos. No, no, igual es el chido. Al igual entonces nos encontramos a... A nuestras esposas prostitutas. Al igual entonces nos casamos con... ¿Cómo se llaman estos? Ay, ¿cómo se llaman? No, mal. Mi cuello de mal le dice mal. No, no me acuerdo cómo se llama. También es útil porque hasta cuando ya se van ahí y dice perdóname Sherry o algo así dice. Ah, sí es cierto. No puedo caminar. No me acuerdo, me parece. Qué gado, eh. Bueno, pues, ojalá algún día si sería un viaje a las viejas. Sí, estaría muy chido. Estaría bueno. Vamos. Entonces, a mí ya nada más me falta la visa o el pasaporte español y ya puedo irme a Estados Unidos. pero te falta un añito para ya poder apostar y... No, no, no. Colón, un añito en dos meses ya puedo apostar. Dos meses exactos ya puedo apostar en Las Vegas. Sí, ya te vamos a contratar una... una muchacha. Estrema de teoría del gaming desde Las Vegas. Uuuu. Estrema chido, ¿no? Te vamos a contratar morra que se disfraza así del cosplay que tú quieras. Ufas. Uf. De más. Va, 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 va. Va, va, va. Va, va, va. Va, va de la... De la... De la Ticonti. Ufas. Uf. Ay, imagínate que... O sea, que hay una que se parezca muchísimo. Ufas. Son mucho realidad. Si te contratamos una... una chica, güey, o sea, ¿sí desquitarías la lana? O sea, sí. Ah, yo creo que sí. Ah, güey. A huevo, pichillas. Prometo que haré todo el esfuerzo que si algún día vamos a Las Vegas y te la pichamos. No mames, qué buenos amigos somos. Y de las finas. Y de las finas. Dice, dice Oren que dónde hay que depositar. Ah, no, antes te paso mi número de cuenta y me lo depositas. Sí, sería un buen regalo así de... Venga, ya, rífate. ¿Siento, güeyes? Ahí está. De 21 años, sí, sería. Ay, no, me chico. Oye, no saltó. Hijo de eso. Oye, pues, está bien chido a Las Vegas, ¿eh? Ya fue a la rama, creo que me hicimos que de ir una vez por lo menos así de a ver, a ver si sí se... el ambiente está tan bueno como te lo hacen ver en las películas de qué pasó ayer. Lo que sí es que yo creo que no te hacía de ser muy caro. Sí. No te hacía de estar bien caro, pero no. Pero pues vale la pena. Todo por ver que Lian se saque un diente, ¿no? Me agrada tu idea, me agrada tu idea. Nos robamos una patrulla. No, 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 no. Ay, sí, no. El avión real sí nos vete al Estados Unidos, ¿eh? Estaría chido de abrir una pelea de box, o así de neta... Mira el Super Bowl. El Super Bowl. Ah, no, dicen que el Super Bowl sí es bien caro. Sí es un riñón. Sí. Es así, sí. Que los que van a los partidos del NFL es porque tienen dinero. Y ya se viene también el Mundial. Y aquí en México. Y luego, el que viene ahorita es en Qatar. Ese sí te quedas sin dinero para que los... Para que sigan. No, pero también podemos hacer la experiencia del Mundial, ¿no? o sea, verlo en un lugar chingado, o sea. O sea, no ir al país y no ser como... No, pero no sé si el panda decía que ya iba a tocar aquí a México. En el 26, ¿no? ¿Cuándo es? Sí, bueno. Sí, sabes que no cambian la fecha porque quieren cambiar la fecha que los Mundiales hagan cada dos años. ¿Cada dos? Lo quieren cambiar a dos años. Ah, no cambian. ¿Lo recorrerían al 22? Si se hace... Si se hace el cambio lo recorren al 22. Digo, al 24. Dice Brian, te disparo uno con tal de que te estrenes ya. Le digo que... que sobres. No, 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 Aunque sea de la merced. No, 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 esas, no. Yo no juego con esas. Tenía un amigo que en mi anterior trabajo que hacía cada rato se iba por su chica. ¿A la chica? Ah, no, por su chica. Si se pone uno de mano y que no pescara aquí. No, 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 ahí, ahí sí, no puedo. Ay, buenísimo. Uy, buena. Madre. 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 ¿Tú ya no tienes una amiguita? 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 ¿Qué dice de Sullivan? ¿Estas sí son ladies o un escort? Que te lleva el jora, él es el experto ¿Tú ya no tienes una amiguita? 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 ¿Tú ya no tienes un salimos bueno ahora si voy a jugar muchachos vale si tienes actualizado el ropa si bueno en la PC si pero en la consola no se Luis si ves la computadora nueva que tengo ya sale una más poderosa si a cada rato pone acaba de salir la legion 7i con un intercord 7 de onceava generación con una RTX 3080 ay esa esta buena acaba de salir si justamente apenas presentaron pero en cuanto sale una de esas pues la la que yo tengo cuesta 42 y medio no sé si ha de costar ha de costar como 50 50 y algo nos hicimos amigos del wey equivocado hace pinche panda yo le yo le tengo que pichar las chelas ya que no fueron a ¿cómo se llama? a verá cruz Híjate. A la gente se les pasa por no quedarse con Luis. Uy, mira, dabas. Sí, buenísimo. Goles en equipo, un trofeo. No hay problema, dice. Bueno, igual no te iba a decir, me iba a decir una disqueteria, pero como no estoy en México, pues tuve que... Tuve que optar por un laptop porque la necesitaba ya. ¿Pero por qué? ¿Por qué no traes una disqueteria? Porque, pues, no me voy a quedar viviendo. Pero, pues, te lo puedes llevar, sabes, como que se empotra, ¿no? Ah, no, pero, pues, tampoco tengo el espacio para tener un gabinete y una pantalla. Sí, mi escritorio no está muy grande, está chiquito. Sí cabe. Eh, todo. Pero más chiquito que lo vean. Bueno, pero además fue lo que logré. Bueno, sí me iban a pagar la otra, pero logré que me la compraran ya. Vamos. Dice, el pandita siempre invitaba cuando éramos años. Por eso ahorita al pandita cada que tengo la oportunidad. Ah, sí, es cierto. Cada vez que tiene la oportunidad te invitan para la mitad. Eso. Ojalá que cuando el panda trabaja así chido. Y a campos. Ahí te van todas las miches que... Pues, de hecho, ya me invitó dos veces a Veracruz, pero no he podido ir por la jodida escuela. Uy, no. Dos veces. Qué mala persona eres. No, y las dos veces que no he podido ir es porque tengo examen ese día. Y yo como que verga. Esas son cosas importantes. Esas son cosas importantes. Sí, se entiende. Eran exámenes finales. Sí, se entiende. No, no lo puedes arreglar, campos. Vamos a ver. Órale, órale, órale. Ya no voy a escuchar. Sí, te vas entre semana. Te vas luego los viernes o los jueves. Y lo malo es que los viernes que te ibas, sí podía, pero de repente... El exámenes se cambió para el viernes. Yo como que hijo de la tostada. Aparte es de escuela de paga, güey. No es como... Ah, y en Texas, recuerdas, la materia de latina es como lo de repetir. Muy extraordinario. O sea, a lo que me refiero es... Hay manera de arreglar eso. Como hacen pendejos. Si en mi escuela había manera. Que acá no haya. Que es el business, güey. Sí. Pero ella lo hacía bien. Sí. Esa materia sí la pasé bien. No, no, pero estás de acuerdo que quería responer. O sea, si tú lo ha venido a ver. No, no. Hay cosas importantes en la vida. O sea, si hubiera podido ir. Si no se hubiera tan temprano. Y el examen lo hubiera acabado rápido. Pero como se fue temprano, pues ya no pensé ir a ir. Hay personas que tienen prioridades, Cam. Por si hay alguien que no las tiene en orden. Pues cada quien, ¿no? Está tomado, güey. Ya te dije. Te vengo. Voy rápido a... A tirar el agua. Lárgate. Va. Oye, cálmate, cálmate. Sí. Ah, no es cierto. Fue con diez. Te lo helabas. ¿Por qué el otro equipo es gris? No sé, como que metieron otro color, ¿no? Sí. Está raro. Sí, debería ser azul. El cojo el otro. Corre, del conozco. Es un cojo el otro. ¿Y si parece? Alonso está en $700. Hay unos más baratos, o sea... Estos están los caros por eléctrico. Pero... ...hay hasta de 100 pesos. ¿Doscientos pesos? Es que chido Yo quiero vivir Sin colaboración ni nada Si no puedes mantener a tu sugar baby O sea, es Son más caras La razón es que si somos de distintas sociedades Entonces tú siempre bichabas el 2x1 en el cine El combo para niños de Oaxaca Yo si Me ahorraba mis 20 pesitos para comprarlo Mis dos taquitos De guisado Afuera de scum Con su aguita gratis Con agua ilimitada Nada más Ah no, es que chido Bueno ¿A ti te gusta el Lego, Doc? Si Si, si me gusta Bueno, ¿Lego qué? ¿Lego físico? No, no, no Los de armar y eso Si, si, si me gusta Si, si me gusta Si he tenido, tengo Cuando era niño tomo varios sets ¿Lego físico? Si, si me gusta ¿Lego físico? No sé ¿Lego físico? No sé ¿Lego físico? ¿Lego físico? Los que te digo se escuchan igual que estas No, yo quiero Yo quiero ¿Lego físico? Esto es un buen favor Para que Este más mínimo No lo se olvide Se escuche Se escucha Ya se escucha Yo regresé muchachones ¿Todo bien? ¿Todo salió bien? Sí, todo perfecto ¿Regresamos a la sala? ¿Para qué entres? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Siento que ahora que vengas a la sede de Mex Si es que se va a hacer que vayamos a ver Spider-Man Siento que tú debes Tú debes de pichar El combo Nacho Se ve que a ti te duele Mex Ay, perro Igualmente Dijeron que me iban a pichar El combo de Spider-Man Con la cubeta y esas madres Eso era antes de saber que eres millonario Me siento estafado ahora Eso es lo que siento yo Es más, el combo niños de Oaxaca Nosotros aprovechábamos Con el sistema Siempre que íbamos a Cinemex Pedíamos un combo específico Que era combo Nachos Pero que güey Te costaba como 100 pesos Sí, sí Sí, como que Sí sabía de eso Y dije ¿Qué pedo? Y era cine Como que se llamaban Niños de Oaxaca O algo así O sea, donabas dinero O algo O sea, estaba más barato el combo Donabas dinero Y te daban así Doble queso Y guacamole Y qué sé qué tanto Vale cada centavo Como dicen en la película ¿Qué? ¿Quién me regañó? No, no, me regañaron Estaba hablando con Bruno De unos audífonos Mi mamá ahorita está dormida De las ¿Bruno? ¿Bruno es tu papá? No, Bruno es mi hermana Ah, ya Es decir, no manches ¿Cómo dices así tu papá? Así de Y hable con Jorge O sea, no No Son putas así Pero qué bueno ¿Con Homero? No, mi papá también está dormido Con Homero Dime papá Homero Y se escuchaba en el fondo Sí, se escuchaba algo De unos audífonos Ajá Nada, lo sabe que es que Llamo por su nombre Es a Ruiz A Brian Y a mi hermano Que muy mal, eh Porque son tus superiores Nah Siempre me llevo así con ellos Tío Panda Nada más Siempre me llevo así Con respeto Es tu tío, güey No, es que Es que ahí en su casa No puedo decirle tío Porque me puede contestar Mi tío Mi tío que es su papá Me puedo contestar Que si le hablo a él O sea, sí Pero pues sí Es tu tío, güey Ah, sí está bien No, no se pregunte ya Mientras no me lo reclamen Pues no hay ningún problema ¿Qué pedo ahí, Panda? ¿Panda? ¿Qué pasó? ¿Por qué me obligas a que te respete Y te diga tío? Ah, qué va a ser ¿Ya ves? Tío Panda, por favor Sí, tío Panda, güey Tío Pandita O sea, suena bien chido No, no, no Si no, si no Si le digo así Puedo arruinar su reputación Yo, yo A los hijos del Doc Sí, tío Campos, eh O sea, nada de Igual así Sí, pues sí Como debe ser Y los míos A los hijos Dicen tío Doc O Forjito Tío Forjito Y así es Porque luego siento Que cuando le puedo decir Tío en frente de sus De sus amigos Siento que le estoy diciendo Que está viejo Pues pasó con la historia Mereza de Ay, tú trabajas con mi tío Sí Por eso Por eso no le digo Ay, lo Eso fue muy chistoso Por eso mejor le digo Luis Yo ya quiero ser tío Ya rífate Pinche don Más que quieran Me echaron dos años De pandemia Que Pude haber aprovechado Tú crees Así de netas O sea Obviamente es de posibilidades Y así Pero O sea ¿Tú crees que si no hubiera habido Pandemias Así Tendrías tu relación Así muy formal O bueno Tendrías tu novia Novia O sea ¿Qué Si hubiera existido La posibilidad De nada Yo digo que tal vez O sea Así Trata de darle un número 60 70 80 45 45 Oye Me estoy diciendo realista No No Es que A seguir Yo también estaba pensando En el vídeo No Pues un 30 O así Así De darle todo muy cagado O sea Pero Pero sí Suena realista Al 45 O sea Ay Qué cagada Es que Fíjate No sé por qué Hasta lo siento Alto Pero O sea Lo creo Porque Por ejemplo Estaba trabajando En una oficina Donde Pues había Había chavas Y Pues si salíamos Luego Cuando hace Ayer Entonces ¿Pienes que se puede Haber armado Algo Por ahí? Muy bien Muy bien Sí Yo por ejemplo Yo dije Que un 30 Porque Pues sí O sea Supongo De que De poder haber Puede haber Pero No O sea No No vi Mi nicho Ni nada Así como Aquí hay oportunidad Además Fíjate En el inicio La pandemia Se andaba Dicho Antes de que iniciara Para mí Andamos De tratar Una chava Con Ya A la que No quieres Que Yo me Rife Exacto Exacto ¿Sí? ¿Neta con ella? Sí Ay Puto Hijo de la Verde Te vas a encabronar Y por lo menos Te sigues hablando Ahorita Así como de Existe la chispita De que algún día Cuando Ya se puedan ver Vayan a salir O algo así Sí le amo Sí le amo Pero yo Te como el mandado Te como el mandado Y como Como que te van a pedalear La bicicleta Doc Ya ves que tipo de amigo Es el campo Si ya no le presentes A tus amigas No Campitos Eso no es de compas Eso ya no es chapulinear Eso ya es de Dos años Y no has hecho nada Perdón Estamos en pandemia Lo siento Pero O sea Te consta que no es que yo quiera Es Instagram el que me está No Campitos Eso 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 es un pacto de caballeros Que no se rompe Sí ¿Ves? ¿Y quién sabe del pacto de caballeros Y tú no? De hecho Es muy chistoso Hasta debemos sacar clip Porque se lo voy a enseñar a alguien Que las Que las Que las Generaciones Después de nosotros Saben que existe ese pacto Ese pacto sagrado Ese pacto no cambia En las generaciones Se debe de respetar Te pongo en contexto Estoy en uno de nuestros mejores amigos No respeto No respeto El pacto de caballeros No No le fue mal Fue bien Pero No No respeto Eso Eso no se hace Entonces Yo no los vi En seis meses Y de repente ¿Qué tex? Como que cambiaron Sí Es normal Es normal Ahora imagínate Doc No quiere salir con ella Porque le da miedo El COVID Lo siento Yo ya estoy vacunado Es como si el destino Quisiera Rífate Así siento Ahorita que Brian No hice su tío Y tampoco le hice tío Dice Y aparte Chapulineas Robaquil Debían alejarte De los niños ¿Ya viste Qué tipo de persona Es Brian? Lo siento Lo siento No puedo negarlo Es mal compo Porque no va a los viajes Luego no se queda Cuando lo necesita Y además Te chapulinean Ganado Eso no se compas Ese pack No se va a romper Nunca Cierto Lo siento Te creí diferente No me ayudas A ayudarte Doc Con esos amigos ¿Para qué quieres En el video? Pero Culpa Ah neta Oh Que muy bueno Culpa Culpa A Instagram Y es el que me está Insistiendo Que la No yo La verdad es que no te pases Campos Que aparte de que dejas A la banda tirada Eres chapulín Atento La sociedad Así me hizo Ya no te juntes Con tus roomies Es como Es como Es como Es como La mafia Campos La mafia sabe Que con la familia No se deben de meter De hecho Hay un pacto Los códigos De honor Si Ese es un código Que no se rompe En guerra Nunca matas A civiles Es igual Que Ahí Campitos Ese pacto De caballeros No se debe Romper Ya no se preocupen Es puro Pero Que bueno Se ve linda Se pusieron Dos años De pandemia En el Carmen Si me hubiera Vido Hace dos años Pienes que yo Ya le voy a hacer Maras Quien sabe No se Siendo sinceros No creo Pero Pero Que cabe Ay lo mames Esto estoy Ahora siempre He reído Muchísimo Ay lo mames Pento Si no me di tiempo Casi Ni Ni Se atrevió Tanto Ni Juro Es El Como Más Traidor Y Rastro Que He visto En Mi Vida Ya Perdón No Es No 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 Ay no Marves Ni A tus Hermanas Prima Ay las Hermanas No están Prohibidas Así Eh ya Depende Depende De tus Amigos Yo digo Que se deben Pedir Autorización Eh ya Depende De tus Amigos Si Si tu amigo Te dice Que si puedes Ajá Exacto Si 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 te dice Amigo Si te dice Amigo Que no Pues Ni modo Ves Ian Tiene Muy buenos Valores Si Oye Estamos muy orgullosos De los Magaña Si Le van a Que Tres Muy bien A Mía Muy bien Muy bien Muy bien Si El hermano O Hermana Dice Que no Se Respete Buena Ahorita que vi el coche de Formula 1 doc mi escuela está regalando boletos para ir a la Formula 1 de aquí de México Ah en serio Si Y que hay que hacer o que Según tienes que subir Págalo a la colegiatura No Este Dice que tienes Tienes que subir un video Diciendo por qué Por qué debes de ganar los boletos Dice Dice Ryan Aguas Te tiró una indirecta con Tu hermana Scott Scott Si Al rato te mando el link de la página para que lo veas Ah papá Si La neta Las hermanitas de mis amigos Ah wey me gusta Me gustan más ¿Cuántos años tiene tu hermana? Me gustan más mis amigos wey la neta Tiene Veinticinco Eso no se pregunta a pinche panda wey No se pregunta a las mujeres pero le puedes preguntar A tus amigos Es diferente Pero Pero En confidencia No envidia No envío Tal vez hay un Un austerisco ahí No se preocupen Recortamos esa parte del directo Lo silenciamos Ya no pasa nada Ay no me desampócalo Págalo Ay me volaron Dices que las hermanas no que quien sabe que pero te presentan una hermana del mycampus y no le dices que no Por que bajo Y bajé del balón Bueno es que quien Si fuera más grande wey si No Voy a tomar el Aparte De los amigos yo he sido el quien le ha tirado del pedo O andarse quitando Y acercarse A ti no te lo doy el culero wey Pero de tanto peca Igual peca de pensamiento El cristiano le tiene miedo Con la muerte Hijo Que horror wey Va quemando wey Es broma Es broma El cabezón El cabezón se asoma Como dice el Capitán América Entendía esa referencia Por ahí Bueno, y total todo empezó porque entonces no hay alguien que la haga ojitos o algo así. Entonces, ¿cuál fue eso? Pues, no me hablo a... Es que no sé, es que no me fijo. Ian, estudies diseño en la escuela de paga. Sí, pero yo me la paso a cotorear con mi compa. Es el paraíso, Ian. No saben lo que hubiéramos dado por tener eso. Es que nada más nos ponemos a cotorear así, diciendo pura pendejada. Oh, se los ruego. Pero sí, así que le hablo a chavas, nada más le hablo como a cuatro. ¿Qué pedo ahí, familia Magaña? No sé. Yo no. No te puedo decir si la mitad es ella o no, no sé. A alguien le gusta un chavo que... ¿Qué pasó ahí? Se están quemando. ¿Qué, qué? Se están quemando los... El chavo. Ay, no. Ay, esa mamá. No, no voy a leer idioma. Pero sí. No, es que cuando íbamos a la oficina con él, pues, me hice muy buen amigo de uno de los que trabajan ahí. Y que, pues, siempre cuando yo llegaba de la escuela, ya de vez en cuando, me lo encontraba, que ya se iba a comer y decía, ah, te acompaño. Ah, no voy a decir. Y llegaba... Llegaba con él y me decía, Brian, pues, ¿por qué te tardaste? Ah, es que me lo encontré y me fui a comer con él. Y luego nos poníamos a jugar FIFA ahí que habían a... Pensaba para jugar y me lo pensaba para poner. Y ahí nació el amor. Ah, no. ¿El FIFA? No. No, no. El jugar FIFA me lo inculcó Brian. No, no, no. Ahora entiendo. No, no. No, no. No, no. Es que está celoso de que se lo robé. Ay, no. Pues, sí deberías hablar lo más chico. No, no, no. Pero ahorita, pues, en pandemia, pues, no es como que les pueda hablar, pues, nadie prende la cámara. No, no, no. Pero, pues, pide Facebook, pide todo. Ya sabes, el efectivo, el WhatsApp. Oye, dices, oye, como que aquí no puedo hablar chido por el chat de la escuela. Pásame tu WhatsApp, ¿no? Ya. Pero, ¿cómo le voy a hablar a alguien si no lo conozco de vista? O sea, la foto no es como que llame la atención. Por probabilidad. Pero, pero, pero si ves que dice ahí. Dime a Oscar de Liga, güey. Si le, si dice ahí en el chat, Campirris, eh, Saúl. Le pones en Facebook, Campirris, Saúl. Sí. Y estoy así. Le dices, no mames. No, güey. Pero, pues, de repente ves a una morrita, güey. Sí, o sea, por ejemplo, no has, o sea, esto sí es magistral que y todo, pero, o sea, no has intentado poner el nombre de tus compañeritas, güey, Facebook, güey. O sea, chingues, o más, o sea, le estoy en mi texto, le vas a decir, güey. Pues, sí. Y no. Ah, bueno, hay una que sí, pero, pues, 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 tienen novio, pues, ni modo. Sí, o una de cien, ¿qué pasa con nosotros? Si, si una no se puede, con la otra. Ajá. Además, siempre, siempre está el chavo del salón que hace bien su trabajo y ya tiene el catálogo de números, teléfonos, Facebook e Instagram, sí. Y Dios me diga a si, güey. Gracias. Oh, man. No, sí, siempre existe alguien que... Siempre existe un güey en toda escuela que te puede presentar a quien quieras, o sea, Háblale bien a ese tipo de Oye, ¿tú conoces a Pati? Sí, te lo presento, güey Valen oros Bajasela Pues deja Deja que regresen bien las cosas Y ya, le hablo más O sea, sí le hablo por mensaje Y todo No le has dicho, oye, ¿no tienes amigas aquí? ¿Qué qué? Le has dicho, oye, ¿tú tienes amigas aquí? Yo me decía que están guapas ¿Que me presentes una? Sí, nada más por cotorrear La duda que tengo Es que mis tíos me preguntan Es que mis tíos Mis tíos quieren conocer Ay, la verdad Que si no les presentes a una tía Bueno, que hasta eso Una mamá de la escuela le paga Ya sea Ya faltan dos veces para regresar a la escuela ¿Tú crees que ya O sea, para enero ya te van a Ya Obligar o bueno O sea, ya tienes que estar acá Sí, ya para enero Ya dijeron que ahorita son Escolonales y algunas Este, si quieres ir Y otras son este prácticas Y ya para enero ya Ya sí, ya es obligatorio Ah, está el zapato rojo A través de enero Pero que les valga pito Y digan Sí, pues sí tienes que ir al zapato Dice, el amor de la verdad Se conoce en la hija de los apaches Oficial ¿Qué? Ok En la hija de los apaches Una vez fui un curso De programación De nuestro Nuestro instructor Nos invitó ahí a la hija de los apaches Cuando terminabas el curso Uy, que golazo Yo no fui pero el Uriel Si fue Oye, si el blanco del Uriel ¿Qué fue de él? ¿Desapareció? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué entiende? Yo no la teoría de que creo que ya es padre Puede ser Ah, no creo O sea, ¿quién sabe? O sea, sí puede Extraño sus historias acá bien cagadas Es capaz de decir No mames, el día del parto, huevos Yo digo ¿Quién es su madre? Uy, mira nada más Uy, no mames Todavía me acuerdo de la última vez Que tuve su historia Cuidado de esa joya Cuidado de esa joya Cuidado de esa joya Ah, sí No mames Esa última story está bien cagada No me podía dejar de reír ¿Y él? ¿Cómo que te da risa Este, que enterraban a un bebé? Yo no, no, no Lo otro que dijiste También te la entierro Estoy cagado Ay Muy bien Oh, hijo Ay, no mames Yo una vez me hablé así ¿De oye? ¿Qué no? ¿De desapareciste? Y yo digo Que sí, es que Siempre, o sea, púntale ¿Cómo estás? Si te va a sentir La vergi Siempre te va a contestar Sí Entonces, este No sé qué tenía el güey Ahorita no me apuntó mucho más Y digo Ah, bueno, sí Es vivo, todo bien Sí, está bien A ver si algún día juegas Sí, sí, ya Sí, sí, no estás chingando Dice No sé No sé Sí, sí, sí No estás chingando Luego Ah, mierda Ah, no, no No, 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 no No regañó su señora por jugar con nosotros, por desdoblarla, por sacar todas sus historias de su señora, en tradición, mínimo es privado pero voy que no grabado, es como que tengamos así millones de seguidores que se propaguen, es que no pasa nada, voy en el centro, 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 centro. Va al centro. Uh. Ahora pues si ganamos. La teoría del gaming ha dado. Es muy rápido el baile del tema. Está cargando. Tadadadadam. Tadadadadam. El Leonel nos está siguiendo. ¿Qué? Saludos, saludos. De Leonel. ¿Cómo, cómo, cómo dijiste? De Leonel. Es Brian. Es Diego, ¿verdad, Diego? Es que no sé si ya te contó, pero la cuenta de... De vagabundo son de Twitch. Este... Se la banearon. ¿Se la banearon? ¿Por qué? Sí. Sí. Por transmitir este... ¿Si ves que transmitía series? La que puso fue la de South Park. Y por eso. Por eso la banearon. Sí. Sí. Y por eso está usando De Leonel. En... Números. ¿Qué mala onda? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y agradecer muchachos, eso es todo todo salió bien buenísimo al rato ya dicen la fecha de salida de los juegos de batman sé que ibas a decir de las bandas también en teoría mañana, ¿no? ¿cuándo? a ver si a ver si nos toca sí que no me toque el lunes, por favor casi siempre toca a partir de martes o sea, ojalá y además eres el del abecedario de los últimos acá en los cornaval acá sí empiezan a ver si empiezan los lunes yo porque pues yo soy campo y me toco el martes no, acá ya me acuerdo acá se empiezan los lunes es más, hasta vacunan los sábados acá también hay que rezar o sea, los que en tu semana no pudiste ir en tu día casi vacunan a los que les toca y a los tanto a los normales y a los sábados los vacunan los sábados hay, güey hay, güey, la cagué la cagué la cagué oh, pucha, ya en qué autobola estás arriba mira el ángulo uff me lo paró sí uff, qué canción más vieja ya tiene tiempo que no lo escucho más vieja más vieja sí, ya tiene bueno, sí, ya tiene casi 10 años tal vez bien a ver ya tiene es del 2015 vieja chingada yo cuento 6, güey bueno, de 6 a 10 años ya son casi 10 bueno, para para mí sí es vieja chingada madre, güey ya tenemos 30, güey entonces, según tú prácticamente para para mí sí es vieja, capos salió salió al mismo tiempo para todos, güey bueno, pero ya la cintas de mi dieta pero es como que salió a patas para ti bueno, si te vas a pensar ya son 6 años pero sí chingada 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 el punto es que el punto es que ya tenía tiempo que no lo he escuchado es una lacha que se me vean con su oh, buenísima mira nada más uy, buena qué cagado no es un buen pa esta va a ir se cae el portero sí, como que lo cambiaron lo que pasa ¿qué pasó? lo que está en el centro Le pegué chueco Ya vieron que la película de los Eternas Va a durar casi 3 horas ¿3 horas? ¿Nuta? Va a durar 2 horas y 46 minutos ¿Qué iban a hacer o qué? Te lo sé ¿Van a explicar cómo se pueden mandar? Pues ya confirmaron que Eternas se les ocurre en un mismo tiempo que Spiderman Far From Home Ya veo Pero aún no es al mismo tiempo esa madre O sea, de la película que me estoy refiriendo es la segunda de Spiderman Ah, ok Ah, donde está Misterio y eso No, por eso dije Far From Home, lejos de casa Están Pasan al mismo tiempo Tranquilo, vámonos, protejense Ténnos paciencia, somos tus mayones Me interesa No, yo no Estoy corrigiendo porque a lo mejor no me entendieron Sí, pero con tu tono de voz Ah, que la hambúrguer Que no me alcanza Ah Que güey, la fallé Pero dicen Dicen que va a tener todas las escenas dos créditos y que sí sean importantes Y que te vas a quedar con crédito, no mames Así como la del venoso y carnoso El venoso Y el carnoso Justamente, ahorita me estaba acordando De que también fui con la teta a un museo ¿Por qué te acordaste del venoso? Y el carnoso ¿A qué museo fuiste? A Bellas Artes ¿A poco? Sí ¿Y esa no fue tu peor cita? No, esa estuvo chida Sí, pues es que la teta sí la ve Ahí va No hay nadie Notas en contexto que teta ser apodo cagado No le quedaba ¿No por qué? No porque tuviera Ya no tenía nada que ver con la teta sí la ve O sea, ni se hizo cagado Si la partida tú vas a hacer la teta Se le quedaba la teta Caso contrario que con una maestra de datos sí que era la que se llamaba Claudia Porque una maestra es Claudia Claudia tetas, güey Y ella sí era frutuoso, güey Estaba muy chaparrita y muy chichón Pero es de esas que se ven hasta curioso Así se oye muy bueno Tenía grandes ojos Era muy buen pedo Un saludo si no está bien Un saludo a sus gemeles Sí, capito Para que no se oiga tan mal Mejor diría que tenía unos grandes ojos Pero es que es mentira No tenía ojos claros No, es para que no se oiga tan mal Tenía las glándulas, ¿no? De no mames Te van a afundar, campos Te van a afundar, no digas eso ¿Por qué? No es cierto, Facebook No es cierto, Facebook Pero no se dice eso, capitos Te van a afundar, dices eso Eso está mal dicho O sea, no se puede decir eso Creo que no O sea, no se puede decir la palabra No, o sea Es como Ya sabes La generación actual, ¿cómo se pone? Es discriminatoria Entendido Punto, chicas O sea, no puedo decirle rebotado No, no, no Te funan, te funan Te funan de machista No, pues no Es que, o sea Es como si me dijeran a mí Nomás, los campos, pues es el gordo Pues sí, pues el gordo Obíquenlo El gordo es muy largo Nosotros No tenemos problema con eso Pero pues la nueva generación Pues no les gusta En cambio está más O sea, con la descripción Que les acabo de decir, güey O sea Obvio lo ubica Sí Un margen de error, güey No hay nadie No, güey ¿No era el asistente de programación? Sí No, no, no Esa era otra Esa era otra Buenísimo Esa era la secretaria Desembarazó Desembarazaron Todo el mundo sabía Que se había operado Era muy buena onda Y fíjense que esa 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 Estuvo muy cagada Porque se embarazó Era O sea, no, no Así como que Súper plaquita Pero En general Si era Si estaba delgada Y se embarazó Y no Se me acordó Mal pedo ¿Quién? O sea, después de De la luz La Ahí viene que era La secretaria De De ahí De el área De programación De programa Una guarita Como que me suena Pero Cuando Nosotros Estíamos En Cuarto O sea No me acuerdo Si llegó O que En vez Pero Se volvió Como que Famosona Con nosotros Y Se embarazó Y ya Para Quinto Pues fue Así ¿Qué Pasó? O sea Muy mala onda Pero Se volvió La edad La edad Era joven Bueno Segundo Pero Les digo O sea Después De su embarazo Se me quiso Juntar Porque Por ejemplo Lo más fue Él y la mamá ¿No? Sí Creo que tenía Hasta dos hijos Y ella siempre Fue súper La quinta Quién sabe Quién sabe Quién sabe Es la suerte A veces Te toca Quedarte Ah Pendejo Ah bueno Por ejemplo También Esta Andrade No sé Ya no la vi Después Pero No sé Si habrá ganado Un poquito De peso De peso Tiene Muy de Ver Son Paras Creo que no tanto Pero creo que por genética ¿No? Hay una hormona Que es la que te va a decir Que tan fácil Adelgaces Bien Así De hecho Se leía Fue bien Activo Para hacer Delgada En cambio Autogol Los genes No Nos favorecían El panda Es ese rico De portero Las paradichillas Tú me enseñaste Cámara Que tan Te bien Que buenísimo Como las dominas Che panda Si de algo Sirve Que bueno Bye Tú 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 Es fútbol No Bueno Llegaste a jugar Bastante Fútbol Tú ¿No? ¿No? Un poco ¿Y de qué jugas? ¿Qué posición era Que te viste? A fortero ¿Ah sí? Ajá ¿No tienes vida El balón O algo así? No Yo hice que Cuando mi generación Salió de la secundaria Este El profe de mate No nos pudo anotar Gol ¿Y ¿Apostaron Dale? Sí Era algo De la calificación Ah Perro Qué chido Se la tapaba O sea Me quería chutar Casi en la cara De Ahí Le tapaba Los balones Se enojó Ese día Ah Me dijo Sí Yo nunca Poder hacer eso Sin tener miedo Al balón Pero no No poder reaccionar Chida ¿Qué? Terrible Escuchas Bueno Se me chingué La rodilla Lo típico Tú y en Tú O sea Te gusta Algún deporte Practicarlo El fútbol Y de qué Te gusta jugar Porte delantero ¿Por? Pasó Ya pasó el partido Ya Yo jugaba De porterito Y de De delantera Es más Hicimos un turno En la escuela Y quedamos En segundo lugar ¿Ya jugabas De Tierra? Sí No mames Lo intenté sacar ¿Tú, Doc? ¿Tú quieres Voy a jugar? Yo 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 era Delantero Casagoles Eso Nada Yo nunca Nunca jugué Chida Fútbol Bueno Andamos en la secundaria Y quedamos Casi Casi Ganamos Un Torneo ¿De fútbol? Sí De fútbol Y ¿Tú participaste? Sí Mi equipo Era el que iba Ganando ¿Tocaste el balón? Claro Creo que hasta Metí gol Cuando Estaba En pleno partidos Oye Pásame el balón No En pleno partidos Estoy chingando Ah, pues muy bien ¿Qué pedo? ¿Qué mames? Este güey ¿Cómo lo pende? Mira Se llama Penoso Alex Yes Jogamos Alguna vez Fúste Bueno En algún Lo soy Pendejo Yo no me retiro Del básquet Dije Bueno Soy bueno Pendejo En voleibol Era bueno Bueno Que digamos Bueno ¿Sabes cuál es mi problema? Yo no Yo no juego Con reglas O sea O sea Yo soy más De jugar Con así De De Cascarita De 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 O sea Yo compré En la asesina Sí pendejo Yo también Antes de que Empezara la pandemia A finales de 2019 En el Sindicato Del trabajo En el que estoy O sea Se retornó Del básquet Y que vamos En segundo lugar Pendejo Y Oye Tranquilo Tranquilo No te emociones Es que Me conoce Que soy Una Atleta No Ojo Tú El Pendeje No No Me gustó Mucho Para el básquet De Volta Pues No soy Así La Mera Ayuga Si me Chingo Amor Yo Cuando Jugaba Nada más Yo Cuando Jugaba Nada más Metía Canastas De Pura Cagada Esta La Atras Estaba Jugando Ahí En la Primaria Y Nada más De Mamada Dije Michael Jordan Ni huevo Se metí De Limpia Dije Ah Que pedo La palabra Mágica Dije La palabra Mágica Y entró Limpia Con el Compás Abierto Y todo Así ¿Has visto La de Space Jam? Pues Era ahí Claro Neta Si Yo nada más Lo decía De mamá Dije Michael Yo Ni huevo Si la metía Cuando Quiero Jugamos Te doy Unas Clasecitas De Cómo tirar Te cagues Ya Al igual Eres como Tú Y así De Nunca Jugar Un deporte De Aventar Como El que pone Como unos Pincitos Y Evienta Una bolita Y Se Le valía Eso Tan Atomito De No lo sé No lo sé Pero yo Solo sé Que Cuando Juego Estos Dos Métodos Nomás Tamos De Pura Cagada Mira Yo sé Que Siempre Que juegues Conmigo Se divierte Mucho Más Allá De Ganar O Perder En serio Porque Joder Conmigo Es Muy Divertido Que Si Nos Divertíamos Cuando Jugamos Básquet Contigo No Practico ¿Tú nunca jugaste Básquet Conmigo Pinch Nato Claro Que Si 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 Por mucho Tiempo ¿Cuándo Jugaste Básquet Conmigo Cuando Teníamos El Club 3x3 ¿Cuándo Wey Divertido Por Tino Era ¿Vean Pongo En base Campos Vienes Muy Tóxico Y Tóxico Pendejo Así De ¿Cómo Que Hiciste En Rante Nunca Me Dijiste Buenos Días Nunca La Viste Uy Pero Yo No Yo Solo Te Digo Lo Que Haces Lo Que Te Conviene Y Te Acuerdas Ahorita Acuérdate Que Simio No Mata Simio Es Si Pinche Chango No Que Pinejo Se fue Del lado El Único Deporte Que No Me Gostaría Practicar Y Me Da Miedo Es El Americano Está Divertido No Me Da Miedo Porque A Mí Se Me Pueden Fracturar Algo No Es Que Estoy Muy Flaquito Me Da Miedito Pero Pues Devante Es Más Cuando Cuando Vamos A Lle Se Arman Los Slums Yo No Me Da Miedito No 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 Me Da Miedito No Gracias Yo No Le Entro Si es Lo Divertido De Los Yo Mejor Lo Creo Como Se La Parten Si Le Entras Panda Si Hay Unos Que Si Se A ver Hay Unos Que Si Se Pasan De Salvajes A Que A Los Conciertos O Al Los Slums Ahí Luego Se Ponen Bien Salvajes Es Lo Rico Los Descansa No Yo Yo El Primer Vivo Latino Que Fui Yo Si Vio Uno Que Si Se Desconectó Y Sabí Con Luis Que Agarró El Wey Lo Lo Pateó Y Que Pedo Si Lo Pateó Lo Pateó Como Tres Wey Como Que Pedo Que Pedo Como Quien Tiene Contra Muchos Contra Encantos Pues Yo Dije No Mames Yo No Lento Eso Si Se Pueden Inagresivos Es La Emocion Mames Mames Que Pedo Con Ser Wey Se Se Desquitó Con Un Wey Que Nada Más Estaba Quería Para Que Se Huelo A Ropa No Pero Normalmente Son Medio Mira Osea Te Protegen Aunque Este Bueno El Slam Duro Si Te Caes Te Levantan Ah Eso Si Pero Usted Sabes Que Ese Wey Si Se Desconectó Otro Patio Yo Me Quedé Con Que Pedo Pinche Loco Yo Nunca He Estado En Slime Chido Pero Creo Que Ya Tengo Las De Ganar Ahí No Se Ponen Se Ponen Turbios Eh Si 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 No Lo Dudo Ni Tantito No Maches También También En el ACDC También Se Armas Slam Ah Como Yo pensé Que es De maricas Bueno Osea Te Puedes Así Me No Si Se Armas No Si Es El El Adc ACDC O ABC Dijiste Ayer O Dijo O E El E E DC Ah No Electric DC Cardinal Ah No Ese Ese Si Me he Visto Ese Si Me he Visto Slams Yo Si De De hecho Cuando Estábamos En el Segundo Día El El Chispulito Se Armó A Tres Ita De Mi Algunos Si Se Meten Pero Los Otros Como Que No Dicen No Gracias Si Tengo Como Que El Estereotipo Así Algunos No En Los Que Si Se Arman Son En Los De Van Muchas Morras Así Si Ahí Si Hay Un Buen Menú En El Scenario Que Si Se Arman Los Slams En El Wasteland Wasteland Es Como Que Tocan Música Ruda Así Es Que Si Se Arman Si Se Arman Pero Solamente En Un Escenario Tu Cuedes Que En El Ramstein Se Arme Slams O Si Yo Que Chante Si 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 Tiene Rolas De Que Que Podrían Dar De Todo Lo 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 ¿Quién es? Si Si Yo Te Aventarías We Pues Está Chido Si A Ver Pues Así Que Al Pueblo Que Fuera Es Lo Que Viene Si Si A Mi Si Me Me Gusta Aventarme No Uy Qué Qué Nuestro Portero Está En La Delantera Luis Yo Me Pongo De Portera Yo Soy Portera Ambulante Que Hay Portura Ambulante Si Que Oh Su Madre O Cuando Iban Perdiendo Así Bien Gacho Y Ya Este Faltaban Dos Minutos Para acabar El Receso Kulgana Kulgana O Cuando Se Enojaba Del Balón Y Dicen No Ya Me Voy Me Yo Y Bueno Es Mi Balón Qué Dejo Salí Ese Ese Era el Do Seguro No Porque Yo No Tenía Balón Ya Me Voy Mi Balón Nunca O sea Nunca fuiste dueño De un balón O sea Si Tenía Un balón Pero Yo Una vez Si Hice Eso Si Ahora Llevas Yo Una vez Hice Eso De Ya Me Voy Agarré El balón Me fui Corriendo A la Burger Ya Era La Salida Ya Me Habían Abrado ¿No? Andamos Jugando Dije Agarré El balón Dije Ya Me Voy Y Me Fui Corriendo Yo No No So Que Si Me Acuerdo Haber Hecho Con Uriel De Hecho Porque Estábamos En La En Y Nosotros Éramos Los Deñamos El Grupo Era El Todos Nos Nos Fuimos A Clase Se Los Dejamos Estaban En plena Red Y Bajamos Ya Acabó La Clase Y Fuimos Y Se Los Fuimos A Quitar No Si Si Lo Que Es Que Uno De Los Otros Güey Es El Sebas Y No Mames Campos Eso No Se Hace Y Me Resolvó Se Lo Regresó Si Me Acuerdo Así Si Ver Toda La Cara De De Hijos De Su Puta Mera 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 Para Y Si Si Me Acuerdo Así De El Chin Si Eso No Se Hace Si 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 Un Un Poco De Chorizo Pero Pueden Mi Lección Y Ya No Lo Volví Ase No Mames Me Un Pendejo No We Se Es Basu Que Después De Cagarla Y Que Todas Se Vieran Feo Ya No Lo Hice Si Estaba Chiquito Tenia Tenia 17 Años No No Que Si Pasaba Que Los Hijos De Su Puta Madre Volaron Los Balones Y no Los Pagaban Y Nunca Faltaba El Vecino Pulero Que Te Volaba Un Balón Y Uy Mira Nada Más Se Los Ponchaba O Se Los Quedaba Había Unos Puleros Que Lo Volaban Y No Te Pagaban Los Colón De Se Mil Güeyes Porque Lo Volaba A Propósito Oigan Ya Ya el Último Partido ¿Gol Gana? Va Gol Gana Pero metimos El gol Gana Ganamos De hecho Si Ganamos Son igual De Tras O Que Somos Segur Tras Que Es Ok Farid Saludos Estimado Estimada Saludos Manch Esta Primera Es Que Tengo Este Pin De Menos De 60 Ay El Cux El Campo Es El Es el que tiene más de 100 De pinche Uy Perdón Yo no si metí gol yo Con mi asistencia De nada Tonto Uy perdón ¿Qué mañana un minecraft o qué? Ya que tienes que irse No sé Ya le salga Un ratito A ver que ir a regresar Ahí vas de COVID Ay ma 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 Estamos en el semóforo verde Pendejo Todavía no Pendejo Está el lunes Este es el semóforo amarillo O sea bueno El semóforo amarillo No pudimos salir Pendejo Gol Pendejo Mañana Hacemos lo del Make up Para la compo Luis ¿Qué va a ser? ¿Qué pasó? Si ya ves Si ¿Qué? Ah güey No más ¿Qué va a ser el día Que te vuelvo a ver Físicamente? No lo sé Se vieron físicamente Cuando fueron a ver Este Shang-Chi No pero O sea güey O sea Es que me lo pueda Chingar No se paraba Un Un auto De distancia Pues Pues se subió Estaba con Luis ¿No? Si O sea El que se divirtió Fue Luis ¿Qué pasó Luis? Pues güey O sea Él 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 me llevó En carro Pues le tenía que pagar De alguna manera Recioso Estrenado ¿Crees que sí te digan algo Si vas al autocinema Y O sea De repente se empieza a ver Que se está moviendo ¿Crees que sí te digan algo? No te pueden decir nada O sea legalmente Bueno Nada más que Si a alguien Se le molesta Pues ahí sí ya Pues legalmente Pero si no No te dice nada Nadie Pues no te pueden decir nada Ni multa Ni multa Pero Yo creo que es Más el loso Así es que Tranquilo Campitos Además Está oscuro El loso Y envidia La neta No es iriendo Sí De a perro Solamente Van a decir Chinga ¿Por qué el coche Se empañó Y se mueve? Está temblando No y aparte Se te pones A que te Toquen el claxon Dicen Te digan No vas a matar Perro Y bajas Y bajas La ventanita Y sacas el dedo Este Haciendo así De Con tu light Claro que sí Además Estás pegadito Carro con carro Se notaría demasiado Sí Sí Está muy Sí Si tienes Este Los cristales Polarizados ¿No se ve? No Pero se mueve Y el de atrás Si te ve No importa Yo también Estoy con ellas No importa Pues mientras no te la No te la aganda De la pecha No hay pego Ya cuando te la aganda Pecha Ahí hay problema Pero mientras no te diga nada No te debes de preocupar Sí Eso es cierto Porque literalmente Estás dentro de tu propiedad Y es que no te puede decir nada No se está No se está Ni desfigura Ni nada No es como los No es como los weyes Que sí se la Sí se la jalan Cuando lo hacen En el cine Cine Ahí tampoco te pueden decir nada Sí Sí Me doy placer A mí mismo Ahí sí te pueden decir Este doc ¿En el cine? Sí Ustedes en un lugar público No No es público Es privado Bueno No es tuyo A lo que me refiero No estoy No O sea Pero legalmente No te pueden hacer nada O sea No te pueden correr en el cine Pero no te pueden Meter a la cárcel Ah sí No pueden trabajar Con mis tías Así como que Es que están haciendo algo malo Imagínese Es como si en tu casa Alguien se la puse a jalar O así Y wey Entonces lo corres Sí No es un delito Sí No estoy de acuerdo Pues de hecho Se ha habido casos ¿No? Sí Yo me acuerdo Que cuando se estrenó La de 50 sombras Y algo así Así hubo un buen De Cacharon a una chica Que estaba Más poca No sé Bien Y pues Nada más les pedían Que se saliera Y ya ¿Sabes? Solo se gastan Y la son O sea No No te pueden hacer Lo más Bueno No sé Le huele Y vetarte A lo mucho Pero También Creo que No les combina Hacer Eso O sea Bueno O sea Si no te estás Metiendo con Nadie más O sea No Ajá No es como Que le estés Quitando la mano A tu lado O sea O sea Oye Oye Para eso se pide Un cafecito Primero O que se los hechizas Delante O el chico Ay que mal Es así Es pasarse Que Puta Madre Pues creo que en el cine Ya tienen hasta como un código O sea Creo que lo Normal es que Cuando venden a una chava Con falda Y piden El asiento de hasta atrás Es foco rojo Ya se la saben Es foco rojo O sea Cada rato Se andan asomando Se andan asomando Cada rato A ver Que pedo Que pedo Si Si ha de ser Que pedo ¿Por qué el de Liana Está en rojo Pero No sé 64 No tengo la menor idea No sé 68 68 62 61 Ya estamos El viejo 8 Por ahí Por ahí Por ahí Es Santo Ver Gordo Si no El domingo También le damos Al mancar Podría ser No No Esa madre Es adictiva Muy adictiva Lo que Mi vida Ha pasado El viento Me repite El nombre Cada instante Se metió Un mosquito Aquí Me anda Picando Dice Dice Brian Que le demos A las muñecas Pues no No sé No sé Pregúntale ¿Cuáles muñecas Brian? Denle Las muñecas Es Si es un albor Nadie la captó Está bien aplicada Buena Esa Denle A las muñecas No entiendo La referencia Dijo Lo dejo Su consideración Esa de que Lo está peleando Así de Ya Esperen Se considera Creo Ah Creo que se refiere Porque vamos a jugar Minecraft Ah Ya Pues mira No quieres Porque son Son juegos Muy buenos Y en Play Y está en Play 5 Con Ray Tracing Y toda la cosa En la vida Hay más que FIFA Si No traes FIFA La meta Buenas tardes Muchachos Sale Chicos Pues muchas gracias No le Mal amigo. Está interrumpiendo entre yo y el amor. El amor verdadero. Ya no te juntes con tus rummies, definitivamente. Dos años y no has hecho nada. Yo lo dejo en el chat. Ya no está mal. La tierra es de quien la trabaja. Eso sí. Y en dos años no sacas. Y así ya no es más. De veras que las malas influencias se afectan. Mira, justo le voy a dar seguir. No, Campito. No te conviertas en lo que puedas destruir. No, yo nunca juré. No rompas esa regla. Yo jamás he criticado eso. No rompas esa regla. ¿Acaso no eres un caballero? No, no manches. ¿A poco metieron un palito de pescado de gomita? Decía el chef de pastel chef, uno de los jueces, o sea, que era así como que me dio Gandayán. Igual, o sea, nunca dejaba pasar con la mujer, o sea, no es caballero, o sea, no es lo tradicional. Y cuando él le decían así como, ¿qué usted no es caballero? Y dice, ¿dónde me estás viendo mi caballo en mi armadura? Ah, se mamó. Mi caballo en mi armadura, yo no soy caballero. Sí, está chida la contestación, ¿no? Ah, bueno, sí se mamó. Sí, sí. Yo es donde dije que era un caballero. No, pues ya nos dimos cuenta de que no. Güey, aparte tiene chinos, no mames, es perfecto para mí. Es como me gusta. Paréntesis, para los que no saben, a mí... Algo que me gusta muchísimo de las mujeres es que tengan el caballero chin. No es obligación tenerlo, pero... Preferible. Y no de la cabeza. Chinga tú. Oye, aparte te pasa, porque ni siquiera veo que le des like a sus fotos. No, no tienes muy mal. Güey, 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 es que, güey, yo no soy un sim, la verdad, yo no soy sim como otros. Güey, mejor la banda sin tiempo le ha dado... O sea, una cosa es ser sim y otra es ligarte. Yo encontré varios titulitos. Mira, la definición de caballero es hombre que se comporta con distinción, nobleza y generosidad. O sea, un caballero no solo es con armadura. O sea, no solo, o no, o... ¿Cómo decirlo? Al igual el inicio de la palabra sí iba por ese lado, ¿no? Así de... Los güeyes que iban como a la... Pero, pues... Pero no mataban y no sé. Es otra definición. Es montado en una caballería. O en otro animal. Ah. Sí tienen los dos. Mira, es bastante interesante. Miembro de una orden de caballería, hidalgo de reconocida nobleza. Ciudadano romano perteneciente a una clase intermedia entre los patricios y los plebeyos y se envían el ejército a caballo. Qué feo con eso. Es de ladraje, ¿eh? O sea, es de real cadena española. Y yo me gustaría... Que suena bien chido ser de la clase entre los que... Entre los patricios y los plebeyos. O sea, me voy a decir entre los patricios y los plebeyos. Suena que está chido. Dice como que se montan alien, ya son caballeros. ¿Qué pedo ya? ¿Qué te sabe? ¿Ya van dos? ¿Qué? Poso bien en el chat. Es que está celoso de que le robé al César. César. ¿Se acuerdan de un video que decía así como César? ¿Ya va a salir el iPhone X César? ¿Se acuerdan de ese video? No, no, no me suena. No, no me suena. El sueño es gracioso. Era un güey que era así como gordita, así de esnudo, así que decía... O sea, que se pusieron a mandar un mensaje así de... César, ya va a salir el... ¿Tú dices si lo quieres? ¿Tú dices si quieres? ¿Me voy a lavar el cinto de escucio? ¿Quieres? ¿Si lo quiero? Así decía, era... Mira, el New Gamer Fan dice... Yo vine por el salteo de la licuadora. ¡Oh, llegaste tarde, hermano! Ya se fue. ¿Se fue la licuadora a la pantalla? Para el segundo aniversario. ¿El Play 4? Recuerden, vamos a conectar a los ganadores por Twitter. Déjense su... Ve, chequense su inbox. Dice, Reven, y las que faltan. Dice, híjole. Pero no te olvides de también, si se puede, regalarnos un like en Facebook. Te lo agradecemos muchísimo. Lo que sí sorteamos es kids de Fortnite seguido, así que síguenos. ¿Qué va a decir Minecraft? Que ya se me contropean entre tanto que jugamos. Estamos en las redes sociales, así como la teoría del gaming. Facebook, Twitch, YouTube, Instagram. Ahí dan los follows. Bueno, pues ya, muchachos. Sale yo. Pues muchas gracias. Mucho cotorreo por hoy. Por estar aquí hoy. Gracias al buen Brian que está por aquí ahorita con nosotros. Ya pasaremos el resultado del primer año de la teoría. Veremos quién es el ganador. Que gane el mejor caballero. Necesitamos el desenlace de eso. Va a ser una telenovela. Oh, oh. El resultado va a ser que de aquí y nos quedamos juntos. Descansen, igual, igual. Descansa, Brian. Estás bien, descarta. Es más factible. Felicidades. Gracias por ese apoyo. Los que estuvieron. Muchas, muchas gracias. Este año ha sido un año muy chico. A todos. O sea, de todo lo que cabe, obvio. O sea, pues cada viernes tratamos de... Pobrirnos un rato. De pasar un buen rato. De vernos por acá. Y llevamos un buen año. 52 semanas. Es que gracias. Vamos por los 20 años. Si el mundo nos lo permite, ahí estaremos. Y pues muchas gracias. No sé si te hagan algo más que decir, chicos. Ian, Panda. Pues síganos en todas nuestras redes sociales. Ya saben, todos los viernes es de las 10 de la noche. A ver si le damos también al Minecraft. Ok. Hay que preparar ya para poder en el stream, ¿no? A ver. Sí, para sacar el server, ¿no? Va. Sí. Me late, me late. Salve, muchachos. Salve, pues muchas gracias. Y esto fue la teoría del gaming. Un año más con nosotros. Bye. Oh, boy. Sí. Ahí. ¡Sí. A ver. ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!